Estar con la verdad, lograr la libertad No cumplir tu estar, ya no hay que esperar Lo que tenemos, eso bastará Para recuperar lo que he perdido está No es tiempo de dudar Vamos por más Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días ¿Cómo les va? Buen día Bien, la verdad que muy bien, día soleado Estamos viendo antes de comenzar el programa las imágenes de las calles de la ciudad de Morteros Espectaculares lucen, con este sol a pleno Lindo día Lindo día, una linda tarde Sí, seguramente Tarde de mandarinas al sol Sí, sí, seguramente Y bueno, finalmente Finalmente, para aquellos detractores Hubo inestabilidad ayer a la tarde Pero la verdad que me sorprendió Decía inestabilidad en horas de la tarde del martes Y la inestabilidad llegó Piedra ¿Piedra? Piedra, sí, sí Piedra Bueno, cajeron unas botas No, no llegó a marcar un milímetro ¿Cuatro de la tarde se levantó? ¿Tres y media? Por ahí No, acá llovió más tarde ¿Más tarde? Bueno, allá un poquito más temprano A la hora que Marcelo estuvo haciendo de niñero Cinco No ¿Tú cuidar a Santi? No, no Ah, no Pasa algo muy cómico en el barrio Terminó de una manera muy cómica Vecino de Ponte Que ahora seguramente Marcelo va a contar lo que le sucedió Bien, una historia particular Una historia bastante particular Llamamos a la policía No me diga Ah, bueno Después abortamos el proceso ¿Eso está en el parte? No, olvidate No llegó ni al móvil Se solucionó antes Pero bueno Además tenemos a Polvi aquí Con la miel de Puma Que algo iba a inventar Sí, sí, exactamente Pero bueno No faltan Aparentemente faltó la batería prima ¿Qué pasó? No sé No sé No sé Ahí No, no lo quiero a Polvi Pero No, no Ya, ya Ya va a salir Polvi Ahí está Me pregunta ¿Lo querés a Polvi? No, no Un poco de cariño le tengo Más o menos Más o menos ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Martín Miguel? Bien ¿Cómo estás? Hoy cerdo con miel de Puma Cerdo con miel de Puma Sacale vos la miel al Puma Sí Bien Perfecto A ver Estoy viendo las naranjas ¿Te sonaron del otro día? No, no, no O sea Verduloría a los nietos Verduloría a los nietos Y saqué las naranjas ¿Otra vez? No, si el otro día Me la comió Cami Sí, yo comí la mitad Estaba de día Sí, vos también estabas Pero Pero ¿Qué vas a hacer otra? ¿Salsa con naranja? ¿Y miel? Aguantá Tranquilo Qué ansioso que es 10, 13 O es el postre O es el postre Siempre te quise tener ahí abajo O ese es el postre No, no es postre No es postre Tengo que usar miel ¿Con qué es lo que pongo? ¿Con salsa puerro? A mí le gusta A mí le gusta el cerdo Y efectivamente va con algo dulce Pará Luciano A vos te lo tengo que decir Miel Tengo que usar miel Sí, bueno Le metes naranja también Y bueno Y bueno ¿Qué le metas? ¿La miel y la naranja van juntas? ¿Qué? Haga un locro Y le pongo miel arriba Sí, sí, ya se puede Miel naranja Miel naranja y ¿Qué hay? ¿Jengibre? Jengibre Ahí está A todo esto Nosotros no somos Mejor trieja que esa Hablando de naranjas Hizo la receta de Mabel Sí Hizo la receta de Mabel El viernes pasado Muy rico ¿Rico? La verdad que muy rico Sí, sí Estuvo bueno el cerdo Me daba miedo Me daba miedo Porque no traje pañales Y digo Esto va a ser Pero más Pero O sea Después del ceviche Y la leche de tigre La leche de tigre El miel de puma ¿Cómo andamos? Agarra y dice El tipo cualquiera Pasa y le tira una receta Y él hace la prueba conmigo No lo hice nunca Claro La tengo que probar yo Después dice Miel y naranja y miel Qué sé yo Cómo se combina la miel Tranquilo ¿Vos confía en mí o no? ¿Vos confía en mí? Sí Callate Sí, sí No confío Miel de puma No estamos ejerciendo Ningún tipo Ningún tipo De esa tensión Para con algún animalito De estos lindos ¿No? O sea Miel de puma Porque es del puma Lo prometido deuda Luciano Es del puma ahumada Esto No es de un puma Que bueno Lo prometido deuda La miel del puma Exactamente Bien Ya vamos a tener Le está robando espacio a Marcelo No quiero que se genere un conflicto Porque este espacio Generalmente es de Es de Marcelo Estás con el cuchillo No sé por qué lo decís Marcelo había pedido Que era El lunes, miércoles y viernes Sí Que venga El lunes Facundo y Clemar Ah, Facundo y Clemar Sí Facundo y Clemar Ah, cocina de la Puede ser Ah, ¿cómo puede ser? Pueden cocinar todos juntos Pero, ¿puedes cocinar todos juntos? ¿O no has traído invitados acá? Sí, hemos traído Sabores, sí Sí, sabores, sí Hemos traído Bañacau de Hemos Hecho también Bañacau de Hemos Hecho Sí, sí, sí ¿Querés decirle algo, Marcelo? Vamos al móvil Muy bien Vamos al móvil Siempre hay que hacer eso Vamos al móvil Tenemos a Marcelo En las calles de la ciudad Marcelo, te están robando Algunos minutos En la parte inicial del programa ¿Cómo lo ves? Hola, Marcelo No, no hay problema No, no hay problema Que tal algún día No es culpa de él No hay ningún problema En ese sentido ¿Es culpa de quién? No, no, están muy bien Los felicito Los felicito Los felicito Que vaya ganando Cada vez más espacio También Sí, sí ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bien, bien Bien porque salió el sol hoy Salió el sol Lindo día, lindo día Era una jornada muy fría Ah, está re atento hoy Y se levantó temprano Muy bien, exactamente Ahí tenemos el sol a pleno En la ciudad de Mortero Qué cosa que no me gusta Hacer estas cosas, Menú No me gusta mostrar Porque es lo que hacen todos Nosotros no tenemos que hacer eso Tiene razón ¿Eh? Tiene razón Enfocame el piso Enfocame el piso Enfocame el piso Enfocame el piso Las hojitas Las hojitas ¿Ves? Hojas otoñales Hojas otoñales Bien Totalmente distinto ¿Por qué tenemos que mostrar el sol? Chicos Mucha información hoy De las calles de la ciudad Sí, ¿qué me querían preguntar? No, usted estuvo Haciendo de niñero Sí, ¿qué pasó ayer, Marcelo? La gente quiere saber El pueblo quiere saber Bueno, ¿usted también, Juan Manuel? Sí, yo podría decir que sí Sí, sí Bueno Un descuido Un descuido de una familia Muy cercana ahí a Radio República En un momento Estamos por arrancar el programa Y llega una Dos Dos familias Con una criatura en mano Un año Un año y medio Juan Manuel Aproximadamente No, mucho más Que estaba caminando Estaba sola 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 Caminaba un bebé Que estaba caminando por la vereda Quiso ingresar a una casa Obviamente Nos comunicamos con la policía Juan Manuel se comunicó Con el jefe Aquí en nuestra ciudad Para pasarle el parte de prensa A ver si hoy teníamos Alguna información Pero no, no la tuvimos No, era para ver si alguien Estaba solicitando Para ver a un niño Porque en ese barrio El barrio en el cual También me criaba y vivía No hay muchos chicos Chiquitos Mi abuelo creo que son más jóvenes Y era de por ahí cerca Claro, al frente de la radio Ah, al frente Al frente de la radio Bien, al frente de la radio A la vuelta Estaba caminando Cruzó la calle No Y después con Marcelo Nos pusimos a pensar Donde en el barrio Podía haber alguna criatura Y después nos acordamos Que cerca de Miguel Polvic Casi al lado Donde estaba la vieja clínica El niño del doctor Freire Hay una familia grande Numerosa Que hace poco que vive Y que por ahí Uno no los tiene Porque si no Viste que Claro, conoces Y una de las nenas Que estaba con la señora Que fue la que frenó Para Entendiendo que el nene Estaba perdido Y que lo tenía Sí, más simpático En el tema Ah, sí, sí Obviamente ni hablaba Porque era muy joven Tenía los ojos llorosos Pero que no se animaba a llorar Claro Y bueno, esta joven fue Son casi 200 metros Sin cruzar la calle Y bueno, se acercó Y apareció No sé si era el abuelo O la mamá Lo agarró y se fue Entonces le decía La policía que no venga Pero Una vez que agarra un viaje Uno le pierde un poquito Deja una puerta abierta Claro Y la verdad que Llamaba la atención De lo chiquitito que era Y que esté solito Bueno Decir que se encuentran Con gente como ustedes Gente buena gente Buena gente Por sobre todas las cosas Eddie Fornery La señora No la conozco No me doy cuenta Bien el nombre y el apellido Con su niña Que hicieron muy bien Frenaron el vehículo Venían en auto Frenaron Claro, claro Sí, sí, sí Es llamativo obviamente Y ahí se pusieron A ver qué hacíamos Había también una persona Ahí trabajando Que no le decíamos Si no era de él Porque No aceptaba Lo negó dos veces La tercera vez lo pensó ¿No? Claro Las dos primeras veces Lo negó Después dijo A cómo el niño Lo miraba con cariño Pero bueno Final feliz entonces Bueno Si algún día Si algún día Mi suegro se anima A contar Que también había salido En su momento En los medios regionales Se había perdido Se había perdido por 24 horas ¿Él? Por seguir a un perro Sí, sí, Néstor Mi suegro En Suardi Y lo habían encontrado En Suardi Sí, en Suardi Lo habían encontrado Al día Al día posterior Durmiendo en una cuneta Con el perrito Que finalmente Lo encontró Y el perro Se quedó con él Tenía unos recortes En su momento Sí, sí Hace muchos años Lo que había generado También en su momento Todo ese movimiento ¿No? Sí, sí Gente que sale los viernes Llega los lunes A veces Ah, eso pasa Eso pasa Y a veces Y a veces Salen los diarios Y a veces Y a veces Y a veces nos parte policiales Sí Y a veces nos llega Abrazado perrito Pero bueno Hago un móvil Con el amigo Néstor Hago un móvil Y ahí red Si se anima Si se anima En algún momento Lo charlamos Sí Sí Era una criatura Era una criatura Por eso Sí Pero bueno Cosas que Son cosas que son Cosas que pasan Son cosas que pasan Chicos Más allá bueno De esta situación Ya vamos a abordar También lo que ocurrió Anoche en Barrio Arsenal Distintos llamados A la línea De emergencia El 101 Aquí en la comisaría De nuestra ciudad Porque se escucharon Tres detonaciones ¿Sí? Tres detonaciones En principio Bueno eran Disparos Intervenido la policía Personal de seguridad Este Recorriendo En el sector Así que bueno Vamos a estar abordando Qué fue lo que Ocurrió Y también bueno A ver Lo que siempre apuntamos Al tema de las cámaras De seguridad Si se puede Este Registrar O no El ingreso A la ciudad de Mortero Si se pudo constatar algo O no Cerca de qué lugar fue también Porque bueno Fueron distintos Los llamados Fueron tres estampidas Realmente Muy fuertes Esto ocurrió Entre las 12 Dos y cuarto De la noche Así que bueno Vamos a estar abordando Eso a lo largo De la mañana Pero bueno Un minutito nada más Vamos a estar Dialogando con Flor Furrer Porque Comparsa Salgueiro Está organizando Un gran té chocolate Donde estará presentando La temática 20-24 Esto será Los primeros días De septiembre En el salón del 9 Así que bueno Ya en segundos nada más Vamos a estar en contacto Con ella Para que nos cuente En qué va a consistir Cuál es el objetivo De este gran té chocolate Y por otro lado también Y en el marco De los festejos patronales Una banda de cuarteto Sí Reconocida Consagrada Estará aquí En nuestra ciudad El próximo día viernes Vamos a charlar también Con el organizador Para conocer también Un poquitito Estos detalles La llegada nuevamente De Dale que va Aquí a la ciudad De Morteros Y para cerrar Lo repetíamos Estos tres disparos Que se escucharon En Barrio Arsenal Bien Algo que le ha hartado Mucho a los vecinos Así que Y que se repite Más allá de que Por ahí Algunos lo ponen en duda Es llamativo Que cuando muchos vecinos Coinciden en el relato Algo no haya ocurrido A ver Juan Manuel A ver Yo lo escuché O sea particularmente Siempre me acuesto temprano Pero anoche No, sí, sí Se escucharon tres Y yo lo escuché Y fueron con una diferencia Entre diez Y quince segundos Aproximadamente Y se escucharon Tres detonaciones Obviamente Me empezaron a preguntar También los vecinos Cercanos Porque apuntaban Que eran Plaza Perón Pero era un poco más Hacia el norte Del barrio Donde se escucharon Estos disparos No se han encontrado A ver Vainas Por eso mismo Estaban chequeando Las cámaras de seguridad Para tener algún registro De algo sospechoso Que haya ocurrido En ese horario O horario anterior A lo que pasó En el sector Pero bueno Hubo varios llamados Vamos al 101 Bien Ya seguramente Estaremos ampliando Con eso Marcelo Un minuto Volvemos con vos Cuando lo dispongas Volvemos al móvil Ahora es momento De ir a la cocina Vamos a ir a la cocina Ya para meternos Seguramente En el trabajo En la tarea En el C de cocina Porque ya Nos metimos en tema Es como que Hubo una introducción Ya casi estábamos Simplemente para esto Para El placer Lo que hacemos Fuera de cámara También lo hacemos Exactamente Exactamente Bueno Ahí está Mirá Cerdo con bien de Pomo Una caligrafía Excelente Bien, bien Me metí todas las E Porque por ahí Me cambian las E Las E Les meto dos o tres Por oración Distinta Ah Bien Sí, distinta forma O sea, como si fuera cursiva Y mayúscula No pasa así Sí, capaz New Times Rhyme ¿Se acuerdan? New Times Roman Exacto ¿Es así? Claro Le meto un poquito A todas las cosas Bueno Bien, todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo No trajes papa No busques papa Porque no hay papa No, no Vos sabés que yo no tengo problema Con la papa Y como decía Que los prometidos deuda Yo digo Tengo que hacer algo con miel Sí No, no sé Con miel negra Me quedé con la miel negra Que tiene más de 41 de pH Más de 41 Esto te la marca Porque vos estuviste atento A la entrevista Sí, esto no te lo compro Más de 320 Para 25 Exactamente Más o menos Más o menos Eso no te lo compro Sí, sí, efectivamente Me la das blanca 500 Claro Por ahí Y vos las pones ahí No te das cuenta No te das cuenta Pero hay diferencia Saludos para el Puma Que nos dejó el regalo Sí, nos dejó el regalo Y lo vamos a hacer Bueno, mirá Voy a hacer unas zanahorias A la parmigiana Bien Zanahorias de parmigiana Mirá, ahí está Parmigiana Parmigiana Vamos a cortarla en grande Porque la vamos a hacer al horno Verdurerios Nietos, por supuesto Verdurerios Nietos Como siempre Me acompaña Ahí va La vamos a cortar en 4 Las dejás así Mirá, ¿ves? ¿Ves? Con esto acá Ahí está Ahí te doy todo para la tarde 600 gramos de carré Miel No te olvides de la zanahoria 2 naranjas Queso parmesano Y 4 zanahorias Sí Las cortás así De ese tamaño Largo, largo, largo Para cambiar un poco Porque a mí me gusta mucho Revolucionar la cocina Sí, sí, sí Me gusta revolucionar Permanentemente Mirá, ¿no? Saludame Permanentemente El jengibre que va a hacer Saludame Hola Este es jengibre de la de... Si le pones un poco de imaginación Ah, no, no Tiene una mano, ¿eh? Si le pones imaginación La verdad que sí Se podés encontrar Es una mano Bueno, mira, fíjate Cortadito acá Vamos a meter todo En una fuente Y le vamos a meter Aceite de oliva Bien Le vamos a meter muchas hierbas, ¿sí? Muchas hierbas Las hierbas que ustedes tengan en su casa No hace falta las que yo tengo acá Pero las que ustedes tengan en su casa La ponen sal Lógicamente No tanto porque le vamos a poner queso Bien Yo voy a tener su contenido Exactamente Yo le pongo orégano Le voy a poner Una albahaca Es muy invasivo No, me gusta la albahaca Pero viste que le da mucho Le gusta la albahaca, ¿sabes por qué? Va a combinar con la miel Eh, porque Viste que Vos la agregás un poquito Y es protagonista, ¿eh? Sí, sí, sí Como siempre digo Hay primeros actores Y actores secundarios Sí, sí, sí Entonces vos si ponés albahaca Y después ponés No es moscada Chocas Me da la sensación de que Bueno Te esclavo olor No hay que utilizarlo demasiado Albahaca Claro, claro Bueno, mirá Una vez que mezclamos Vamos a agarrar una placa para horno Bien Le vamos a poner un poquito De aceite de oliva Ahí va ¿Viste? ¿Vos escuchás? La pregunta es Sí El amigo que me da la fama La pregunta es ¿Por qué tres Costeletitos de cerdo? Porque me va a quedar bien En el emplatado Bueno Nada más que por eso ¿Sabés por qué? Aparte Porque es una que me dio Sebastián Rafa Que no está de buen humor hoy Tres y no más Sí, mirá La digo porque Viste que para Para el cuatro queda mejor No par No sé por qué ¿No te gusta el par? No, me gusta Vos sos la de que en el volumen No, no, no Yo tengo siempre ese con ponis Yo lo pongo a 10 por ejemplo Y yo lo pongo a 11 Pero vos siempre paras Sí No, no, no Mirá, exactamente lo mismo Lo hago nomás para pelear ¿Qué particular hiciste Con un camastro de queso rallado? Sí, ves Quesito rallado abajo Que es el que se me va a dorar bien Me va a dejar una capa ¿Ves? Ahí va Ahí está Y arriba Lo vamos a llenar de quesito Ah, bien Perfecto Lo vamos a llenar de quesito Le queda de ambos lados Si se quiere Entre comillas Sí, sí, sí Y el de abajo me va a estar como un piso Bien ¿Ves? Fíjense No me mezquinen No escatimen Esto Puede ser la horma Y le pongo Sí, le pones la hormita Lo que pasa es que así Yo traje este acá En realidad Porque así se me penetra más Porque si no queda muy grande Sí La hormita Sí Me puede caer ¿Ves? Mirá ¿Ves cómo queda? Así, ¿eh? En tu casa Me lo haces así Fíjate cómo queda Vamos Horno Y la diferencia también Eh, qué sé yo Viste cómo va a ser un poquito de docencia El queso de norma Eh, le sale un poco Sale mucho De lo que es el microprocesado Ah, sí Sí, lo que habíamos hablado también Lo que habíamos hablado Sí, sí Sin hablar En este caso Es una cuestión de Eh, lo tenía Sí Logística televisiva Nada más que por eso Así que bueno Primer paso de la cocina con Polvi Y nosotros en un ratito Vuelvo yo Si no tenés inconveniente No hay ningún dragón Me arrimo Es lo que hay Estoy muy cómodo Esta, te agradezco Vamos con Juan Manuel Bachita Esto va a traer con la Eh, bien Volvemos al móvil Lo tenemos al señor Marcelo Asís Eh, que está En las calles De nuestra ciudad Con Flor Sí, Marcelo ¿Cómo lo vas? Sí, estoy atento Sí Me río Estoy atento Sí Me estoy riendo Porque si no me río Me dicen Eh, siempre mala onda Me estoy riendo Sí, sí Estoy atento Estoy atento Muchísimas gracias Juan Manuel Eh, lo que adelantamos Al comienzo No, porque Tengo prohibido Hablar de la temática ¿Cierto? ¿Es así, Flor? Sí, es así Es así Tengo prohibido Aquellos que participen El próximo 3 de septiembre En este gran té chocolate Que organiza Comparsa Salgueiro Van a poder disfrutar Y conocer sobre la temática 20-24 Juan Manda, Flor Buen día Gracias por atendernos Buen día ¿Cómo va? Les cuento Más o menos En resumen De lo que va a ser El té chocolate Es el primero Que organiza Comparsa Salgueiro Va a ser el día domingo El día domingo 3 de septiembre A las 4 16 horas En el salón del 9 Lo que tiene distinto Por ahí Este té chocolate Que va a ser Una primicia Exclusiva Para los que asistan Que es La presentación De la temática De los carnavales Del próximo año Bueno El costo de la tarjeta ¿Cómo se puede adquirir también? Bueno Tenemos dos precios Mil pesos Es la tarjeta para mayores Y 500 pesos Para los niños De 6 a 10 años Y la pueden adquirir Con cualquier integrante De la subcomisión De Comparsa Salgueiro O integrantes De la Comparsa En sí De bailarines O bailarinas Con cualquiera Creemos que es muy accesible Y bueno Ese es el precio De las entradas anticipadas Si alguien la quiere adquirir En puerta Aumenta un poquito Es 1200 mayores Y 600 los menores Si bien resta Un tiempo considerable ¿Para cuántas personas Van a preparar? ¿Ya tienen un número específico? La meta La meta real Por ahí Es 500 personas Pero Obvio que queremos Poner un poquito más de gente Porque viendo Los otros Té chocolate Han reunido 600 700 personas Así que Bueno Pero pusimos una meta real Que es de 500 Bueno El espacio Amerita Para esa cantidad de gente También Sí Sí Amerita Así que ojalá Que lleguemos a las 700 Lo que se recaude En esta oportunidad ¿A qué se destina particularmente? Particularmente A todos los gastos Que se llegaran a ocasionar En el futuro cercano En relación a A lo que conlleva Organizar carnavales En sí ¿Cómo vienen trabajando En ese aspecto? En ese aspecto? Bueno Ahora La recaudación inicial Es con las inscripciones Y bueno Vamos a ir organizando Ventas Eventos como este Workshop con profesores Y bueno A medida que Veamos Cuánto necesitamos O cuánto nos falta Van a ir surgiendo Actividades Hablabas de las inscripciones Que están abiertas Sí Todavía siguen abiertas Para los adultos Estamos de lunes a jueves A partir de las 16.30 Hasta las 19.30 Y para la Kids Pronto se va a abrir Para los niños Así que Todavía seguimos Con las inscripciones Para los adultos ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir En nuestro taller Que se encuentra Entre el Banco Santander Y Cordiés Frente a Plaza San Martín Ahí pueden acercarse Van a ver el reglamento Pueden abonar Y demás Pero ahí se realizan Las inscripciones En comparación O en relación Al año pasado El tema de las inscripciones ¿Se mantiene? ¿Ha aumentado? En relación Al año pasado Se inició Un poquito antes Nunca habíamos inscrito En julio Y con respecto a eso Considerando que hacía frío Que por ahí no estás En época de carnaval Fue bueno el número Y creemos que va a aumentar Sobre todo ahora En esta época Que ya empiezan Las ganas De que llegue febrero Ya habían comenzado A ensayar Obviamente Bueno El frío impide De alguna manera ¿Cuándo retoman Con los ensayos? ¿O no pararon nunca? No No comenzamos a ensayar Vamos a comenzar En septiembre Octubre Por ahí en septiembre Se trabaja todo lo que es técnica Y en octubre Ya se arranca full Con las coreografías En sí El tema Donaciones Para el té chocolate Han recibido También por parte De alguna empresa Que es más que importante También ¿No? Para lo que es la recaudación Final Sí, hemos recibido donaciones En lo que es leche Y vamos a buscar donaciones Para chocolate Azúcar Té Y demás Pero bueno Estamos abiertos A recibir cualquier tipo De donación Bienvenidos a todos Obvio Obvio Más allá de presentar Lo que será la temática 2024 ¿Alguna sorpresa también A lo largo del evento? Sí, durante el evento Va a haber un desfile De una tienda de ropa Que es Azara Va a haber shows musicales De grupos de danza Y bueno Sorteos de muchos Muchos obsequios Que también agradecemos A todos los que nos colaboraron Bien No nos vas a decir entonces Relacionado a que la temática No, no se puede decir Yo lo digo Es primicia exclusiva Para los que asistan Al té chocolate Repetimos el valor De las entradas El valor de las entradas Es mil para adultos Y 500 pesos De 6 a 10 años Igualmente hay pistas En nuestras redes sociales De la temática Pero no vamos a decir Hasta el 3 de septiembre Bueno, me imagino Está muy bien Pero me imagino también Ya el trabajo Que están desarrollando Desde la misma Comisión directiva En lo que es El reciclado de trajes También Más que importante Y que lo destacamos En cada oportunidad Que podemos entrevistarlos Sí, siempre que se puede Se reutiliza Lo que esté En condiciones De reutilizar Ya estamos arrancando En lo que es producción De casquetes Espaldarines Y demás Así que estamos A full ¿Ya hay fechas? Están a definirse Bien Lo que se realiza Es No una reunión Pero nos ponemos De acuerdo Entre los distintos En las distintas ciudades Para que en ninguna fecha Se pise con la otra Y todos puedan disfrutar De todos los carnavales Importantísimo Sí, sí Es importante Así que están a definirse Flor, muchísimas gracias Por favor, gracias a ustedes La palabra chicos De Florencia Furrer Quien es coreógrafa De Comparsa Salgueiro Bueno, invitando a todos El próximo domingo 3 de septiembre A partir de las 16 horas En el Salón 9 de Julio Lo que será La presentación También de la temática 20 a 24 Y querido también Para compartir un chocolate Y la amistad también De las personas Que puedan asistir Bien Marcelo ¿Cómo es la temática? Después me lo decís ¿En privado? No me dejas Pero Me está mirando Me está mirando Cuando se vaya Yo te lo digo Tiró una pista De las de Instagram Bueno, pará Pará Alguna pista De las redes sociales Las pistas Que están tirando En los flyers De las inscripciones Sí Hay Hay cositas Así que ahí Pueden ver algo Bueno, pero es mucho Brilli y color Ahí está Mirá Mucho brilli y color Mucho brilli y color Luces Muchas Muchas luces Muchas luces Que pueden parecer de día Ya está Fue un golazo Esa menú El que El que lo pudo El que lo pudo asimilar Ya está Bien Luces que pueden Que parecen de día La noche parece día Bien Ya está Ya está ¿Lo asimilaron? Luchi yo creo que sí No No sé yo Bueno, yo no Sí, no No entiendo nada Sí, sí, sí Sí, claro Ahí está Por supuesto No entiendo nada Muy bien Pero no pudo decir más nada Ahí está No, no, por favor No, no, no Gracias Marcelo Bienvenido Volvemos con vos A ustedes Con mucho más Gamemove Y también Solo hay que estar un poquito atento Nada más Sí, ahora no nos gusta más No, no, no No me pidieron Todas las chicas de Salgairo Que no Vayan al chocolate Muy bien Al che, che, che Al che, che Al che, che Bueno A todo esto Vámonos No sé No sé Qué cuánto brillo, ¿no? De la gente de Salgairo Tenemos imágenes Tenemos insert Ahí Este trabajo Bueno, ya uno ve Son dos, tres noches Más después Las salidas que tienen Pero uno ya ve Allí en el local Donde están en el centro Muy cerquita Frente Plaza San Martín Ya gente trabajando Confeccionando Sí, claro Los trajes Es un trabajo que lleva No sé si todo el año Pero casi todo el año Y es un parate Unos meses Y ya Ya empiezan a trabajar Sí, la idea No solamente Primero la idea Que a veces no es sencillo Viste, porque parece Bueno Hay cuestiones que salen así Pero después hay que Las escuadras Y lo que no es Lo que no es sencillo Tampoco es Económicamente Mantener todo esto Porque Tiene todos sus costos Las lentejuelas Las plumas Van a aumentar Como todo Aumenta como todo Sí El dinero que vos recaudaste No vale lo mismo Lo que recaudaste En enero, febrero Ahora Es una inversión Que vos tenés que ir Ya pensando En hacerla rápido Para que realmente Te rinda Sí Y tratar de reciclar Lo más que se pueda Que tampoco es fácil A veces Lo que por ahí Hay charlando No sé si con la gente Salgueiro O otras comparsas Es que muchos De los trajes Lentejuelas O cosas que ellos usan Van rotando Entre otras comparsas Entonces lo que mejor Descarta una comparsa Lo recibe Interesante La gente nueva Y viceversa Lo que descarta la gente nueva Lo recibe otra comparsa Muchas veces De hecho En algún momento Me habían dicho Bueno Cheating En su momento Que había empezado cheating Nos contaba Que las plumas Las recibían De Guadalupe De comparsas De Guadalupe Que compraban Directamente ellos Claro Que habían utilizado En el carnaval anterior Totalmente Totalmente Que ahí Bueno Siempre hay mucho Mucho material Disponible Por supuesto Bien Después de este momento Cultural Artístico Nos vamos a las noticias Breves Con Luciano Martín Antes de la primera pausa Del día de la fecha Las noticias Las novedades Lo que pasa en la región Bueno Se viene una nueva edición De San Francisco Expone La muestra Tendrá concreción Durante los días 29 y 30 de septiembre 1 de octubre Tres días El evento cuenta Con el auspicio De la municipalidad De San Francisco Y recordemos Esta muestra Que cuenta Con el tradicional Servicio gastronómico Áreas de descanso Actividades para niños Exposición de artesanos Parque de diversiones Desfile de modas San Francisco Expone 29 y 30 y primero 29 y 30 de septiembre 1 de octubre Una de las noticias En este tramo final Del primer segmento Una información más Vamos a meternos En lo que ya habíamos hablado Y lo que también tratamos En Noticias 50 Pero lo queremos reseñar También aquí En este bloque de noticias En el marco De los 80 años De Manfrey El gobernador electo Martín Charchora Anunció en Freire La creación De un ministerio De cooperativas y mutuales Recordemos que estuvo En la celebración De los 80 años De la firma freirense Y obviamente Se refirió Que mejorando Las cooperativas y mutuales Vamos a tener también Mejoría en los servicios Lo que significa La presencia En nuestras comunidades De cooperativas Y mutuales Obviamente Sabemos cómo funcionan Y el aporte Que realizan A diferentes instituciones Insisto De cada una De las comunidades Una información más Suardi Educa 2023 Presentaron con cambios En relación a lo que Se viene haciendo Desde el año 2019 Recordemos en Suardi El programa Suardi Educa 2023 Se llevó a cabo A la conferencia de prensa Lanzamiento encabezada Por el intendente Hugo Boscarol Y demás dirigentes Recordemos que La que dio detalles Es Elía Ferrero En este caso La encargada De la dirección De educación De la municipalidad De Suardi En torno a la oferta Académica Que tienen los chicos De la ciudad Y con algunos cambios Que Bueno implica En algún momento Era abierto para todo público Este año Esta edición Será únicamente El ingreso Para los estudiantes Suardi Educa 2023 Reapertura de la negociación Esto En el marco Ya de noticias provinciales La Unión de Educadores De la provincia De Córdoba Y le dio al gobierno De la provincia La reapertura De la mesa salarial Para dar inicio A lo que es la negociación Del segundo semestre Del año Ya se hizo oficial El pedido de reapertura De negociación Y la última información Que tenemos Para dejarles A todos ustedes En este Vamos por más Ensayos contra el COVID Información particular Porque dos clínicas Están buscando voluntarios Para probar Una droga Contra el COVID Se trata Del sanatorio Allende Obviamente de la ciudad De Córdoba Y el sanatorio privado Duarte Quiroz De clínica Colombo Van a trabajar Están trabajando En lo que es Justamente tratamiento Contra el COVID-19 Algún detalle más Que le doy Porque va a evaluar Este ensayo O estos ensayos El potencial De la droga Para reducir El riesgo De COVID-19 Prolongado Quieren elaborar Un medicamento Para justamente Reducir El riesgo En materia De COVID prolongado El riesgo prolongado Que produce La enfermedad Bueno Dos clínicas Están llevando Adelante Este ensayo Noticias Regionales Y provinciales En este Tramo final Del primer bloque De Vamos por más ¿Duraron más Las gripes Después del COVID? La gente Que tuvo O padeció Gripe O alguna Enfermedad Más extensas Para recuperarse Qué buena pregunta La verdad que Yo por ejemplo En mi caso No soy de tomar Demasiados remedios Sí Tuve Me enfermé Tuve un par de días Ni llegué a hacer Pero sí tuve A mí generalmente Este tipo De alergias Por ahí me agarra Pero máximo una semana Y estuve casi tres semanas Con todo Y después por ejemplo Con el estado Más que nada Porque Estaba bien Estaba bien Porque Hay gripes Que la verdad Que son tres Cuatro días Fuertes De cama Con mucho dolor Y bueno Y justamente Preguntando Y consultando A gente Que trabaja conmigo Que uno conoce Es como que Este año La gripe Le ha pegado más fuerte O duró mucho más tiempo Sí Lo que Sí Bueno Ha sido generalizado Y obviamente Lo hemos dado Muchas veces En las noticias Aquí en la ciudad de Morteros El tema chikungunya Y los efectos A mí me tocó Estar en una sala De espera Con una persona Y yo decía Bueno Qué mal que está este hombre Y viste Que hay cercanía Y le empieza a comentar A la persona al lado Todas las cuestiones Que hice Hace una semana Que estoy sufriendo Dolores Pero muy severos Vengo de nuevo Al médico Para Ya hice todo el tratamiento Y posterior O sea Muchos días Y mucho dolor Mucho malestar Y se lo notaba La verdad Que con mucho dolor ¿No? Hacemos atento Porque se vienen Varios calores Y no helo demasiado ¿No? O sea Que no hay Muchos mosquitos La larva sigue dando vuelta El mosquito adulto También Así que De hecho El otro día En el baño Trae cuatro mosquitos Claro ¿Qué te parece? Estamos mareando los insectos Sí Hay que ver también Qué va a pasar Con las heladas Si van a llegar tarde Qué efecto van a producir Bueno Temática para Para producir En el programa Después de la pausa Seguimos con Paul Y tenemos mucho más Del móvil Muchas más noticias Del deporte Del espectáculo Pause Y ya venimos Con más Vamos por más Entendí que fue Una mala partida Porque con mi corazón Terminaste jugando Pero pa' que sepas No estoy arrepentida Porque al perderte Terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te a ti será Qué pena me das Si te vieras Como venís Y me robas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus tiendas No velas Ya le dirás A tus enganos Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me canse Y a ti te conquistó Dijo que por ti Andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón De mi corazoncito Hoy te dice Qué pena me das Qué pena me das Si te vieras Como venís Y me robas Pero puertas afuera Eres un galán De tu telenovelas Y a tus enganos Y a tus mentiras Y a tus mentiras Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tus enganos Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver La mejor opción En muebles Electrodomésticos Y colchones Mueblería Angonoa Es la mejor elección Gran variedad De muebles Y la increíble Línea infantil Bebés Todo lo que necesitas Para el confort De tu hogar Con la calidad Que mereces Facilidades de pago Y productos en stock Para llevarlos Hoy mismo Mueblería Angonoa Hace de tu hogar Un lugar especial Boulevard Ilía 584 Morteros Instagram Arroba Mueblería Angonoa Estudios Jurídico y Contable EJC Doctora Silvana Pucheta Contadora Alicia Franch Sucesiones Divorcios Derecho laboral Reajuste de haberes en ANSES Liquidación de impuestos Nacionales y provinciales Requerimientos fiscales Atención integral Especializada En derecho previsional Moratorias vigentes Para jubilaciones Pensiones Retiros por invalidez Con o sin aportes Estudios Jurídico y Contable EJC Marconi 157 Morteros Tarjeta débito Mutual Tiro Federal Visa Una experiencia distinta Para este mundo moderno Todas tus gestiones Compras Pagos y transferencias En tu PC o celular Las 24 horas Desde tu casa O en cualquier parte del mundo Aprovecha descuentos Y promos Con Modo Paga con QR Sin costo de emisión Ni mantenimiento No uses efectivo Paga con débito Mutual Tiro Federal Visa Fácil Agil Y segura Clean Green Mantenimiento De espacios verdes Somos una empresa Local Enfocada En el mantenimiento Y decoración De espacios verdes Cortes de césped Poda en altura Partización Desmalización Y más Garantizamos Un servicio Continuo Y de estricta calidad Clean Green Una empresa Del grupo Clean Glass Más Unión Simplifica tus trámites ¿Sabías que podés abonar tus facturas A través de Más Unión? Telefonía TV por cable AFIP Monotributos Autónomos Compañías de seguros Es fácil Rápido Y no tiene costo adicional Sumate Y suma tiempo y beneficios Más Unión Es más para vos Solicitala en Mutual San Jorge Y Mil Mar Italia 617 10.40 Segundo bloque En este vamos por más Jornada con cielo despejado Una máxima estimada En 22 grados Para este día miércoles Es mitad de la semana Ascenso de la temperatura Para el jueves 27 la máxima 9 la mínima Asoman algunas nubes Y también el día viernes Baja un poquito la máxima 21 grados Mínima De 6 Lo que resta de la semana En este vamos por más Y el extendido Estamos arrancando El segundo bloque En este vamos por más Habrá más cocina Más móvil Con Marcelo Hoy con Cristian Estaremos con más Información deportiva Bueno muchos temas Y también Seguimos con la buena costumbre De tener invitados En el piso En este caso Invitada Vamos con vos Con Manuel Bien saludamos a Lorena Martín 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 Sin la tilde Exactamente Bien Porque bueno Se está hablando del previaje 5 Bueno A mí me encanta nuestro país La verdad que tiene muchísimas ofertas Para conocer Pero Se está hablando mucho del previaje 5 Antes de llegar al previaje 5 Lore ¿Cómo le fue O crees vos Con el previaje 1, 2, 3 y 4? ¿Fue una buena decisión? Hoy por hoy Digamos El beneficio que tiene En general Para el argentino Es el tema De mantener la estacionalidad O sea Fue muy bueno Me parece Desde una mirada Digamos No solo de la gente de viaje Sino como usuario Y en general Para los destinos El tema De que puedan aprovecharlo Sobre todo Para romper un poco La estacionalidad Y que el previaje llegue En las temporadas bajas Anuales Como para incentivar El movimiento Y generar Digamos Mayor Digamos Estabilidad En cuanto a los puestos de trabajo La ocupación En ese sentido La verdad que la medida Ha dado un resultado excelente Y los destinos Que más se eligen ¿Cuáles son? Y desde acá Dependiendo de la época Por ejemplo La edición 4 Digamos La mayor cantidad de gente Eligió Patagonia En general Lo que es Bariloche Calafate Y Ushuaia Son de los destinos Más elegidos Aquí en la zona Estimo que también es Porque digamos Son de los destinos Que de repente Son más costosos Entonces el previaje También ayuda A que el pasajero Pueda abonar el viaje A algunos servicios Desde acá Y con el beneficio Del previaje Aprovecha ya Para abonar Las excursiones Las comidas Alquilar un auto O sea El resto de los servicios Que les queda por abonar Yo te voy a hacer preguntas Como si no supiera Nada del previaje O sea Una persona Que es la primera vez Que intenta acceder A este beneficio ¿Qué tengo que tener? ¿O que tengo que tener Alguna tarjeta de crédito? ¿Sí o sí? ¿Cuáles son los beneficios Que tiene? Bien Tiene que tener usuario De mi Argentina Que fue el que en su momento Digamos Bajamos a los celulares Para poder tener El carnet de vacunación O para que la gente Se oriente En cuanto a qué aplicación es En general La mayoría de los usuarios Ya los tienen Los argentinos Digamos Ya lo tienen Bajado en su celular Con el usuario Que es Su número de Quill Y la contraseña Que le han colocado En su momento Que incluso se puede recuperar Con esos datos Se ingresa a www.previaje.gov.ar Digamos Una persona con eso Ya tiene Un gran paso avanzado Por así alguna manera Luego es Cuando el gobierno Anuncie Que se puede comenzar A comprar Con el beneficio De previaje Es tener en cuenta Esa calendarización Que realizan ellos Se compra de tal fecha A tal fecha Se paga de tal fecha A tal fecha Se factura Se carga la factura Y se obtiene el beneficio No es necesario Tener ninguna tarjeta Digamos Una vez que se cargue El beneficio De previaje Allí Le llega Calculen Aproximadamente En las últimas ediciones Fue Una semana Diez días Quince días Antes de la salida Le llega el pasajero A su domicilio Una tarjeta De previaje De Banco Nación En algunas ediciones Fue Visa En otras ediciones Fue Mastercard Pero todas son Tarjetas precargadas Con el beneficio Para utilizar Desde el primer día De su viaje Y esos beneficios Más o menos Desde cuánto Hasta cuánto Dinero va Y algunas ediciones Fue de 100 mil El máximo Del reembolso En otras ediciones Fue del 70 mil Y bueno Ayer veíamos En una publicación Que en principio Podría ser Entre los 90 Y los 100 mil Pero bueno Siendo honesta Hasta que no lo confirmen Por parte del gobierno Que en principio Sería después De las PASO No es información Que esté 100% confirmada Es como para que la gente Vaya sabiendo En cuánto va a rondar Y para qué Lo va a poder utilizar Y ustedes por ejemplo Los encargados de venta De viajes de turismo Reciben esa información Primero la analizan La estudian Y después tratan De explicarle a los clientes Sobre todo Los beneficios Que tienen O ya la gente sabe Las ediciones Digamos Quien ya lo ha tomado Ya sabe más o menos Cómo se maneja Lo que sí ha tenido Puntualmente La edición pasada De la anterior Es que el periodo De compra Es corto Entonces por ejemplo La edición pasada Fueron 6 días Entonces A mi ver Es como que el pasajero Ya tiene que tener Medianamente una idea De No y además De qué destino Desea conocer Cuál es la disponibilidad De sus fechas Digamos Decir bueno Más o menos Lo voy a encuadrar Quisiera conocer Por decirte Cataratas Y me gustaría aprovechar Que hay gente Que ya me lo ha manifestado El día del maestro El 11 de septiembre Que cae lunes Que los chicos No van a tener clase Y no es fin de semana largo Entonces de repente No va a haber Tanto turismo Dando vuelta Que también a veces Complica el tema De la disponibilidad De los servicios Un hotel Por decirte Por un fin de semana Muchas veces Es un poquito más complicado Que conseguirlo Durante la semana Digamos Entonces bueno Es como para ir Abriendo los ojos Digamos Y decir bueno A ver Me gustaría conocer Tal destino Y más o menos Entre tal fecha Y tal fecha Entonces como para uno Poder buscarle En un corto plazo Porque hay que hacer todo Digamos Como bastante rápido Y poder confirmar Efectivamente El servicio Y que el pasajero Y que el pasajero Obtenga el previaje Y no es un dato menor Esto de definir Porque en muchos casos La discusión familiar Entonces cuando empieza A rondar la versión De que hay un previaje En este caso el 5 Bueno ya Pongámonos de acuerdo rápido Porque como decías Hay que aprovecharlo Y son pocos días Porque parece que bueno Elegir un destino Y a veces no es tan sencillo Más cuando se trata De unidades familiares Y demás O lo querés hacer Digamos Coincidir con una familia amiga Entonces ya a la hora De ponerse de acuerdo Es más complicado Cuando son más integrantes Por los tipos de habitaciones Y cuando bien decís Digamos Son grupos de repente Con diferentes intereses Y tal vez uno Le gusta más La naturaleza Y prefiere cataratas Por ejemplo Que estamos viendo imágenes O de repente Otra familia Y dice no mira Yo cataratas ya conozco Y preferiría ir a Bariloche Entonces bueno Es tenerlo Medianamente claro En la descripción Con la claridad Exactamente Llegar al momento Idealmente esta semana Quien esté interesado Yo a los que me han enviado Sus consultas Me han dicho Mira leí esto ¿Qué sabés? ¿Qué novedades hay? Digamos ¿Va a salir? ¿Qué información tenés? Es decirles Durante esta semana Que me manifiesten ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es la fecha En que podrían tener Como para yo ir sondeando Digamos ¿Cuántos hoteles tienen disponibilidad En tal destino? ¿Por cuántas noches? Entonces allí Armarlo y ofrecer Eso fue lo que Siendo honesta En la edición anterior Me dio mejor resultado Tener algo ya visto Y de repente Cuando la gente Me solicitaba tal destino Pasarle esa opción Confirmar Y digamos Es como que el ida y vuelta Es más ágil Y es lo que se necesita En estos casos Para poder aprovechar El beneficio Claro Además también Como decías Teniendo en cuenta Que es corto El periodo Para poder decidirte Claro Al ser seguidas Y la mayoría De los hoteles Cabañas O lugares Que reciben A los turistas ¿La mayoría Ha aceptado Lo del previaje O algunos Trabajan sin previaje? Y en general Digamos Lo que nos beneficia Siendo honestos A nosotros Los agentes de viaje Es que Así el hotelero De repente Por decirte No esté inscrito En previaje Quien tiene que estar inscrito Es el agente de viaje Claro Entonces digamos Agrupa todos los servicios En un mismo lugar Se carga una sola factura Y la gestión Es más simple Entonces por eso Siendo honesta Me parece que la mayoría Salvo que Supongamos Un fin de semana En las sierras Y el pasajero Decida ir por su cuenta En su vehículo Tengo casos que consultan Pero bueno Entiendo que en esos casos De repente Tal vez hagan el contacto directo Reserven Abonen Facturen Después Cuando el pasajero Precisa Como en estos destinos Que son más alejados Anexar servicios En general Me parece que se abocan Más a la agencia de viajes Por una cuestión De coordinarlos De tener un solo comprobante De que saben Que de repente Uno en los detalles Como que la tiene más clara Entonces es como Agilizar Y que da la sensación Que en la previa Ustedes al conocer Un poco más La agente de viaje Ya medianamente Le arma un cronograma Del viaje Claro Las excursiones opcionales Si desean Las navegaciones Los atractivos cercanos Digamos Mucha gente también opta Por una cuestión Digamos De asesoramiento profesional Más allá de comprar Un servicio suelto Y otro Así que bueno Aquí estamos Para lo que necesitan ¿Dónde está ubicada la agencia? Olmos 256 Bien Bien La elección del sur Es porque se acomoda El combo avión O no tiene que ver Avión, hotel Digo porque Por ahí las distancias Son mucho más largas Sí Me da la sensación ¿No? Desde esta parte central Del país Tenemos un largo viaje Al norte A la costa atlántica Pero me da la sensación De que se hace En pocos días Viaje, avión Disfrute Y pegar la vuelta ¿No? Sí En ese sentido Está digamos Está muy coordinada Lo que es La combinación aérea De repente Para poder visitar Más de un destino En una semana De repente Claro Entonces por ejemplo Calafate y Ushuaia Calzan perfecto Hay vuelos directos Hoy por hoy Digamos Por ejemplo Ir por Salta Y regresar por Jujuy Y hacer el circuito del norte O sea tenemos Buena conectividad aérea Hoy por hoy Desde Córdoba Ah también Al norte también Hay mucha opción También Sí, sí Bien Porque uno lo relaciona más Con el sur Por la distancia Y demás Pero buenísimo que así sea La verdad que es una opción más Claro Las distancias digamos En Patagonia Son más extensas Para unir un destino Y el otro En el norte no es tanto Pero el tener la posibilidad De llegar por Salta Y regresar por Jujuy Digamos Te permite Reconocer Digamos Armar un itinerario De una ciudad a la otra Digamos Aprovechando los días Sí, sí Está muy buena la opción Esos beneficios O reembolso Que te da el previaje Después ¿Dónde se pueden utilizar? En general En todo servicio turístico Que se adquiera Desde la fecha Del inicio del viaje Que se compró Y por ejemplo Los que utilizaron Previaje 4 El vencimiento Es el próximo 31 de octubre Este previaje 5 Cuando lancen Oficialmente Los lineamientos Allí van a indicar Qué vigencia Va a tener Ese beneficio Digamos Que se otorga Con previaje 5 Estimo Será hasta el 31 de diciembre Pero bueno Eso lo define Honestamente el gobierno Claro Y es como que vos Ya te estás armando Ese viaje Pero ya estás pensando en otro Para aprovechar el beneficio Pero depende Porque por ejemplo Como decíamos antes Si supongamos Toman una opción De Calafat y Ushuaia Si Vamos a poner el ejemplo Que por ejemplo El beneficio es de 90 mil pesos Vos viajas a Calafat y Ushuaia 90 mil pesos Ya tenés abonados los aéreos Tenés abonado el alojamiento Pero te faltan las excursiones Te faltan las comidas Entonces A esos 90 mil pesos Vos podés por ejemplo Utilizarlo para hacer La navegación todo glaciares Hacer una excursión al Chaltén Por ejemplo Y las cenas Los almuerzos Alquilar un vehículo O sea esos servicios Entonces ya Agotás tu beneficio En ese viaje Que compraste Y si no de repente Supongamos Hay empresas Hoy por hoy Que te ofrecen Los paquetes todo incluido Que le llaman Así sea dentro de Argentina Entonces Supongamos que tomas Un Calafat y Ushuaia Con todo incluido Y tenés el beneficio De previaje Allí es cuando Compras con la idea De decir bueno Y este beneficio Si yo ya lo tengo Todo abonado ¿Para qué lo utilizo? Y me voy Una escapadita a las cataratas Me voy a Mendoza A recorrer viñedos Me voy a O sea incentiva El próximo viaje O lo agotas En el viaje Que estás adquiriendo En ese momento O sea es acumulativo Hasta el próximo previaje O hasta una fecha determinada Es hasta una fecha determinada O sea eso tiene un vencimiento Y se tiene que utilizar Hasta esa fecha Porque si no Lo que no se utilizó Se pierde En general Todos lo utilizan Porque así vayas Un fin de semana A Carlos Paz Vas Tomas un alojamiento Comes en un restaurante Y utilizas lo que te queda Bien A consulta rápido A ponerse de acuerdo rápido Porque es importante Es fundamental eso Como decías Ya tener en la cabeza El destino Medianamente la fecha Ni bien salga Y cuando salga Bajar el martillo Y así Y nos vamos de viaje Y armar la valija A pasear Aparte ustedes Como decías Ya directamente Medianamente Cuando vos elegís el destino Ustedes van guiando Donde tienen que ir Las excursiones O el recorrido Que tienen que hacer Bien Repasamos la dirección Que ya la diste Y algún contacto Redes sociales También para que la gente Tenga en cuenta La que está viendo por tele Cómo no La dirección es Olmos256 El teléfono de contacto Que pueden utilizar Por supuesto Para llamar telefónico Para whatsapp 3562 504097 En redes me encuentran Como Lorena Martín Viajes Y allí están publicadas Digamos Todas las salidas Nacionales Internacionales Información de previaje También se ha publicado Lo que necesiten A disposición Me preguntan acá ¿Alguna perspectiva Para el verano ya? La verdad que siempre Ha sido buena La cuestión turística En la Argentina Más allá de los avatares De la economía Se van dividiendo Digamos Utilizan pocos días Pero hay alguna perspectiva Seguramente ¿No? Para la etapa de verano Lo que necesiten Ya está todo publicado O para armar O digamos El destino Que deseen Está disponible Para poder viajar Y para comenzar Con tiempo Digamos Por el tema De que Bueno por supuesto En los viajes internacionales Tenemos el cambio Del dólar de por medio Así que se van reservando Los servicios Por ejemplo Los aéreos Se abonan Para poder emitirlos Al cambio del día Y se arma Y se arma Digamos El resto De los servicios Se puede hacer Pagos parciales De esos servicios Siempre en pesos Esa tranquilidad De repente Ya que sacaron El tema A la gente Porque varios En el último tiempo Me han consultado Por el tema De si seguimos Estamos recibiendo Pesos Pesos Se reciben Al cambio del día Con impuesto país Las percepciones Digamos O sea No hay ningún impedimento Para abonar Un viaje internacional En pesos Quien desea abonar En dólares También se puede realizar Una emisión En dólares De aéreos Digamos Allí no tenés Cambio por medio Pero bueno Siempre viendo De repente Que le conviene Al pasajero Financieramente Económicamente De la manera que sea Que lo pueda resolver Como para que sea De la manera más Digamos Más conveniente posible Y que pueda cumplir Muchas veces Con el sueño De un viaje internacional A una playa A un destino turístico A un destino cultural Del que sea Del tipo que sea ¿Cuál es? ¿Más playa? Verano sí Verano en general Digamos acá En la zona Me gusta mucho Y la gente está viajando Porque uno ve en redes sociales Recorridos Más allá de las cuestiones económicas Está viajando la gente Justamente El argentino viaja En general El argentino Es un pasajero Digamos Somos Amantes de los viajes Y creo que de alguna manera La pandemia Nos hizo también Valorar un poco De decir Tengo la posibilidad La salud me acompaña Mi familia está bien No nos cerremos Viajemos Hay que disfrutar Es como eso Hoy estaba leyendo Un texto Que en la radio Hablando de la Argentina Ingresaron a nuestro país En el mes de julio En las vacaciones En julio 947 mil visitantes extranjeros O sea Ingresó muchísima gente Pero también Salieron del país 730 mil O sea que salió Casi empardamos Y también Ayer leía que Las cataratas del Iguazú Se preparaba en el día de ayer Para recibir al turista Número un millón Mira O sea Estamos hablando de números Que la verdad Que son muy buenos Totalmente En este año Puntualmente Hay muchos destinos turísticos Que superaron Digamos La cantidad de visitantes Que habían tenido En 2019 Previo a la pandemia Y eso yo creo Que es como un efecto Digamos De alguna manera De lo que hablábamos recién Del disfrute Del poder De la manera Que uno lo desea A lo que uno le da valor Pero No restar importancia Al momento Que estamos viviendo Que la familia está bien Que nos acompañe a la salud Que podemos Y lo hacemos Si bien Teniendo en cuenta Por ahí Cuando son destinos internacionales Es un precio dólar Y ya ahí No cambia demasiado Pero a nivel nacional Cuando te toca Armar un viaje Con esta inflación mensual Casi el 7, 8, 6% Te cambian mucho Te varían mucho Los precios A nivel local O no Hay Por ejemplo Servicios como Alojamiento En ciudades turísticas Por ejemplo El caso de Capital Federal El caso de Mendoza El caso de Bariloche Calafate Ushuaia Muchos hoteles Fijan sus tarifas En dólares Y al momento Digamos Que uno informa Informa Al cambio del día En general Se trata de De congelar el cambio Pero por una cuestión De que estamos en Argentina No perder de vista De que estamos en Argentina Y que el pasajero Por supuesto en Argentina Se maneje en pesos Pero bueno Ellos calculan Por lo que decías Por una cuestión inflacionaria Muchos hoteles Ya han optado Por fijar su tarifa En dólares Es decir Bueno Mi noche de alojamiento Cuesta 122 dólares Sin por supuesto Percepción Impuesto Porque estamos dentro de Argentina Pero como para tener Un valor digamos Y luego multiplicarlo Por el cambio Del momento en el que se abona Bien A consultar Interiorizarse Y aprovechar El previaje Y una novedad Que les traigo Hay operadores Que están Haciendo planes De tres cuotas En pesos Si el pasajero Tiene que tener en cuenta Puntualmente Para las vacaciones De verano Para la próxima temporada Destinos de Brasil Con aéreos Salvador Y Porto de Galiñas Están saliendo Con tres cuotas En pesos Tienen que abonar La primer cuota Como máximo Las 24 horas De confirmar A los 60 días La segunda cuota Son tres cuotas Fijas en pesos O sea que Por eso Es una novedad Que realmente Me llegó Los consultantes De venir Y me confirmaron Que es así Así bueno Y quienes deseen Que se acerquen Por algún medio Y vamos armando Las vacaciones De verano también Si os interesaron Acá El argentino Viaja a mucho Brasil No sabemos cuánto todavía Porque depende también Lo que elija En ese caso Por decirte La de Salvador de Bahía Da 405 mil pesos La entrega Y las otras dos cuotas Son un poquito más bajas Pero la verdad Es que me pareció Muy interesante Porque ya tiene incluido Digamos Lo que es impuesto país Las percepciones Serían tres cuotas iguales Para abonar Digamos Cumpliendo con esos plazos Sí digamos Hay que tener en cuenta Eso Eso me hicieron hincapié En cuanto a que Al momento de confirmar Se seña A los 30 días La cuota 2 A los 60 días La cuota 3 Y allí se queda cerrado A los 30 A los 30 Exactamente Así me dijeron Bien recto Bien Gracias Lore Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un placer Muchas gracias Bien Seguimos con más Lucho Muy bien Muy interesante Por cierto Vamos con el móvil Nuevamente Marcelo Cristian Siempre con novedades También Adelante chicos Marcelo Todo tuyo Exactamente Muchísimas gracias Luciano Y lo que adelantamos Al comienzo Del móvil Tiene que ver Y en el marco De los festejos patronales Esta banda consagrada Reconocida Que llegará aquí A morteros Pero vamos a conocer En detalle Me estoy refiriendo A Dale que va Vamos a dialogar Con Mariano Fullana Quien Organizador Quien siempre trae También bandas A morteros A la región Conocer en detalles Cómo se estará Desarrollando Y qué significa También traer Siempre bandas De renombre Aquí en nuestra ciudad ¿Cómo andás Mariano? Gracias por atendernos Buen día ¿Cómo te va? Gracias a vos Y a todos los chicos En el piso Bueno Hace varios años Que estamos en esto Ya casi 30 y pico años Que estamos en esto Y bueno Y todos los años Nos sumamos De nuestra manera A la manera De las patronales Del mortero Con grupos Y bueno En esta ocasión Esta orquesta Dale que va Que estuvimos hace poquito Una patronale De un pueblo vecino Y bueno A esta banda Le gusta estar en las patronales Así que nos han hablado Para ver si podíamos Conseguir el lugar Justo conseguimos Ahí en la sociedad rural Que ellos están En el marco De su actividad también Pero bueno Tuvimos posibilidad De ponerlos El día viernes Así que se dio todo Para que este viernes 11 Este dale que va Una banda muy querida Los extrulaleros Una banda que Que se relaciona mucho Con la gente de mortero Que lo siguen a todos lados En esta zona Es muy especial Así que bueno Tenerlos aquí Es un gusto Y bueno Nos sumamos nosotros A la manera De las patronales morteros Sumamos con este grupo Para que la gente También pueda llegarse A esta banda El día viernes 11 Será el 12 Pero por el tema De las elecciones Ellos no se animaron Yo lo vi Va a hacer el 12 Pero ellos no se animaron Y bueno Pasó al día 11 Así que bueno El 11 Los esperamos a todos ¿Cómo es el tema De la confirmación De la fecha Teniendo en cuenta Las giras Que realizan Estas bandas Justamente Nosotros Yo había pedido A las patronales Bueno La patronal de morteros Es el día martes ¿No es cierto? Pero el día lunes Como es para morteros solos Se entiende Que esta banda El gran Lo explico Porque por ahí Te preguntan Patronales El día viernes No pueden venir Por el tema De que necesitan Una gran cantidad De flujo De gente Para autos Pagarse ¿No es cierto? Yo lo había pedido Y esta fecha En realidad Estaba en Catamarca No podía venir Y bueno No sé qué pasó Con Catamarca Porque en una zona Me hablaron Hace poquito Que justamente Porque es patronales Hicieron lo posible Para poder estar Si no A lo mejor No fuera patronales A lo mejor Pasaba para otro día Yo tenía fecha Más adelante Para esta banda Pero conmemorando Justo en la semana De las patronales Pudieron hacer el esfuerzo Y cambiar Con Catamarca Y poder venir aquí A morteros Yo he pedido Dos, tres bandas Para venir He pedido Que locura Que bueno Va a venir en octubre Pero bueno Me preguntan mucho Pero dos, tres bandas Pedí para venir Para estas patronales Justamente Y bueno Y dale que va Como estuvo Hace poquito En el pueblo vecino Nos fue muy bien Y bueno Queremos estar aquí En morteros Con las patronales El costo De las entradas Anticipadas Y en boletería Anticipadas Hay a la venta En dos mil pesos Y en boletería Va a valer Dos mil quinientos De una entrada Muy accesible También Eso Nosotros siempre Les pedimos Por el tema De que bueno Ya en Córdoba En algunos lugares Ya están en dos, quinientos Y tres Más o menos Estas bandas potenciales Pero bueno Accedieron al pedido Así que dos mil Anticipada Hasta el día viernes Veintiuna horas Y a partir Después ya va a haber En boletería En dos quinientos ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Algún número de teléfono? ¿A través de las redes sociales también? Me imagino que En muchos comercios Sí, sí, sí Ahí en pleno centro En La Doña En Quiosco Nahuel En distintos puntos de barrio ¿Cierto? En Quiosco Nahuel Quiosco Lázaro En Barrio Urquiza Maxiquiosco Miguel En las redes sociales La base de producciones O Mariano Fullana Está toda la venta Siempre Todos los eventos Que traemos nosotros Los bailes grandes La banda importante Como vos decías anteriormente Siempre son los mismos lugares De venta Hay un teléfono online también Por si alguno Es del campo No se puede acercar En todos los pueblos vecinos También tenemos Desde Villa Trinidad Hasta San Francisco Y Balnearia Y Sunchal y Rafaela Tenemos puestos de venta Pero por ahí Algunas afuera Por ejemplo Hay gente Por ejemplo De San Cristóbal Que dice No podemos llegar Hay un número online Que la gente se comunica Lo paga Y se la guardamos acá Cuando viene La retira en boletería O sea Accesible para todo el mundo Para que todos Puedan llegar a este baile ¿A partir de qué horario Abren las puertas? A partir de las cero horas 12 de la noche Cero horas Vamos a abrir las puertas Va a haber una Una bandita antes Para hacer la previa Y bueno Y en exclusivo Va a estar Dale que va Toda la noche Con tres selecciones bailables Ellos largan Dos, dos y cuartos Dos y media Cuando la gente se llega Bueno Va a llegar ahí Va a haber estacionamiento propio Adentro de la rural Ingresando Que va gente Que lo va a estar cuidando Va a venta de choripanes Por si alguno pregunta También ahí En el predio Sí, bueno Está armado Con todo Para que bueno Pueda facilitar a la gente Y sea una buena noche ¿Cómo viene el tema De las entradas anticipadas Y cuántas personas Esperan en esa misma noche? En Brisman Como te decía recién en previo Hemos metido En las patronales Brisman Día viernes Hace poquito También en junio Hemos metido reales 3.200 personas Entre 3.000 y 3.200 Esperamos la misma capacidad Ya que Te repito Gente de Rafaela Ya hay dos combis armadas Que vienen Que nos hablaron Sunchale Mucha gente de afuera Que no tienen la posibilidad Nosotros tenemos posibilidad Como te dije hace poquito Está en San Francisco Esta banda Pero por ejemplo Ceres San Cristóbal Muchas bandas Hasta de Paraná Esta banda no fue Y es muy querida Es muy Entonces por ahí La gente más de afuera Viene mucho a estos lugares Porque no tienen posibilidad De tenerlo como nosotros Cada 3, 4 meses Ceres por ejemplo No fue nunca Rafaela no fue nunca Hay un montón de lados Que esta banda no fue nunca Y hay gente que es fanática Que la quiere ver Entonces por ahí Nosotros a veces Cuando vamos afuera La gente Por ejemplo Tenemos un baile en Rafaela La gente te agradece Haber llevado a ese espectáculo Porque tenés que trasladarte afuera Y bueno Nosotros Traemos Aparte que es un negocio Por supuesto Para nosotros Vivimos esto Pero también es un beneficio Para la gente mortero Que no se tenga que viajar Viajar No es cierto Que lo que implica Estar en la ruta Y bueno Muchas cosas Y manejamos con precios Módicos por ejemplo Con una referencia En San Francisco Que Que hay un lugar Bailable Que donde van siempre Y bueno Que es muy popular Nos manejamos con esa gente Para mantener los mismos precios De bebida Todo igual Con esta gente Que estamos a 80 kilómetros Así que bueno Es todo igual Como para que la gente Pueda llegarse No es cierto Sin dudas Un compañero Un compañero de trabajo Cuando se enteró Que íbamos a hacer la nota Por Dale que va Me preguntó ¿Cuántas barras va a haber En el predio? Nosotros Lo que hacemos siempre Por eso Es A veces Mirá Una sola vez Con qué locura Que hicimos la barra afuera Que habían metido Casi 6.000 días Las votaciones 5.000 6.000 personas La gente decía más Pero eso fue lo real Va a haber Barra a los dos costados Tampoco no tenemos mucho Porque tenés puerta De seguridad Que hay en el salón Que hay que dejar Por eso Tenés en la sociedad rural Por ejemplo Tenés un solo Donde hay ventana Que se puede hacer Tampoco podés llegar Para explicarte No podés llegarte Mucho al escenario Porque la gente Está toda amontonada Te amontoné Y te saca la facultad De comprar Entonces tenés limitado Un poquito eso Atrás la parte de cajas Y al costado Están las puertas De salida de emergencia Tampoco se pueden ocupar Todas las puertas Hay que dejarlas Entonces se va a hacer A los dos costados Y la parte de atrás Dejamos para que la gente Saque el ticket Entonces para que no se amontonen Sacan ticket En la parte de atrás Que están las cajeras Y a los costados Se retira la bebida Todo lo que se pueda hacer Para dejar Las puertas adicionales No abrimos fuera Por el tema Del tiempo Va a estar Tampoco Pero hace frío Entonces la idea Es llevar todas las barras Fuera Como sabés Que nos dio muy buen resultado Porque la gente Que hacía Compraba como hacía frío Se iba adentro Al espectáculo Y no demoraba en la barra Hablando Algo por el estilo Eso fue muy bueno Pero por cuestión de frío No podemos hacerlo Si en octubre A lo mejor que viene Que locura Si lo vamos a hacer De la misma forma Pero bueno Va a haber gente Para esa cantidad de gente Por ahí La gente lo que quiere Toma y trae Como en un supermercado Una despensa Imposible Cuando hay mucha gente Que te atienda Yo mismo fui A local bailada San Francisco Y tuve que esperar Fui a ver a los muchachos Y tuve que esperar El tiempo estimado Que requiere Estamos tratando De agilizar Todo lo posible Para hacerlo más rápido Pero bueno Debido a la cantidad de gente Por ahí se demora Pasa y es común La última Mariano Y agradeciéndote Como organizador Productor En estos bailes A ver ¿Se baila O se toma más Como un recital? ¿Cómo lo ves vos En este último tiempo? No Se toma más Con estas bandas Más recital Yo veo Aparte Bueno Por la capacidad de gente También Si bien la sociedad rural Es enorme Es grandísima Y para esta capacidad de gente La gente se mueve muy bien Con 3000 3200 personas La sociedad Está espectacular Porque vos te podés mover Hay grupitos que bailan ¿No es cierto? Vos ves Yo un poco Uno está en otra Un poco adentro del espectáculo Pero Lo que vas viendo Un ratito así La gente En los lugares Baila No era como antes La pista redonda No Hoy es Enfrente Cantarle los temas Con los chicos Con los cantantes Que se brindan muy bien Tomar Y con el de al lado Con el vecino Con la novia Con el pariente ¿No es cierto? Y bueno Y baila Pero es más onda recital Todas estas bandas de tope Que te estoy diciendo Es más onda recital Es más onda para ir Cantarle los temas Y bailar en el lugar Ya en el boliche mismo No se usa más Tanto como antes bailar Es todo parado Viste que hoy No se va Bueno menú sabe mucho Eso Pero más de todo Se hace todo reducido Como para que Viste que la gente Ya no baile tanto más Como hacíamos nosotros Exactamente Ya es parado O en la misma barra Por eso a veces Apuntamos en barra afuera Porque algunos Algunos acostumbran A apoyarse en la barra A tomar Y ahí te saca el lugar A la persona O te queda Habla Che De encuentro Quedamos hablando Y ocupamos un espacio Al estar alejada afuera Nos dio resultado Eso que la gente No se quería perder el espectáculo Iba a comprar Y se iba adentro Pero bueno Pensamos Para este baile Pero marca un poco de frío Y bueno Hay que pensar en la gente Que trabaja del otro lado A la barra Y también que Hay que pensar en los dos lados ¿No es cierto? También Gracias Mariano Gracias a ustedes Muy amable Por favor Chicos Dale que va Viernes 11 En el predio De Sociedad Rural De Morteros Están todos invitados Y los distintos puntos También A nivel local Y regional Para que puedan adquirir Las entradas anticipadas Dale que va En Morteros No sé si a usted Pero su compañero Capaz que lo vea Lo veo en un baile A su camarón No yo en Córdoba Yo en Córdoba Fui Yo en Córdoba Bueno ahora ya que me pregunta Bueno voy a tener Que comentarlo Yo era amigo De El de Relaciones Públicas De Sabroso Muy bien Íbamos a todos los recitales De Sabroso Que no es No es el Sabroso actual En su mejor momento Sabroso Claro En su momento En Córdoba Íbamos y entrábamos Entrábamos gratis Sí, sí He ido a todo tipo De recitales Juan Manuel No únicamente Heavy No, no Si yo no estaba diciendo nada Yo lo veo más A su compañero de trabajo Más fiestero Más de ir a los bailes En la actualidad Ahora la cocina No habrá Yo escuché a Lorena Martin Sí Viste que hablaba de que hay En tres cuotas Dijo la primer cuota Al 400 Yo no estaría para el previaje Si hay un pre supermercado Que me rinda para septiembre Pero anda Autoservicio Giro Que te Anda Giro Anda Giro Giro tengo siempre Giro tengo siempre 35% venía más Coto Yo sabés lo que tengo Yo tengo una teoría Yo voy al Giro Todos los días Sí Voy cuatro veces por día Tengo cuenta ahí Yo estoy 29 días Pero pagás Porque me cuesta tener cuenta Escuchá Estoy 29 días al mes Sí Contento porque saco gratis Porque voy a gocir Tomá Tú sirve y me voy Y un día me pongo triste Claro Pero en la cuenta Pero pagás Claro No, no No, no No, no Pero escuchá En la cuenta Son 29 días felices Y uno triste Sí Sí, está bien Es una buena ecuación ¿Entendés? Uno triste Uno sí Siempre días tristes Claro Exactamente Sí La felicidad es efímera Sí Pero bueno Hay que aprovecharla Estaba filosofado Con los supermercados Volve y prepara cerdo Con miel y zanahorias Eh, ¿viste? Acaba de ingresar Kiki Rebelli No sé si ven ustedes No sé si un dato que Sí Hola Kiki ¿Qué pasó? Quiero hacer algo Que lo veo en todos Esos videitos de internet ¿Sí? ¿Me dejás hacer algo? Sí A ver si se escucha A ver, bueno Acá tengo las zanahorias Mirá Sí Mirá como está esta zanahoria ¿Y a ver si se escucha? ¿Viste que a ustedes le hacen así? Sí, sí, sí ¿No es así, Willy? Sí, sí Mucho cocinando en redes Podría empezar a cocinar en redes Podría empezar a cocinar en redes ¿No? Eh, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a hacer uno No se termine el año ¿No? Vamos a hacer uno Mirá Vamos a empezar Esto acá es todo junto Es todo junto No, se podría hacer una reducción Sí De naranjas, miel y jengibre Se podría hacer arroz Pero yo no la quiero hacer No la quiero hacer Poquito de sal Exactamente Porque querés hacer algo Quiero hacer algo distinto Y aparte me gusta siempre, siempre, siempre usar El fondo de cocción De la proteína que tengamos Siempre me gusta Voy a poner un poquito de sal y pimienta De un lado Muy bien No tanto Porque acordate que voy a poner ¿Estás tirando eso? Ah, ahora sí Sí, tira, tira ¿Cómo que no? ¿Cómo no me quemé? Si yo lo busco todo Envazar ilusiones Sí, por supuesto Va a ser ilusiones Son de los mármoles Un abrazo para Mauri Verdelería de los nietos Yo no sé si esto se hizo en cámara alguna vez Luciano Yo no sé si esto se hizo en cámara alguna vez A ver Pero lo voy a hacer A ver Sí Ahí está No, no No sé si alguna vez se hizo No sé si alguna vez se hizo Está en la introducción del programa Imagínate Bueno, mirá Se hace rápido las cuateletitas Sí La verdad que sí Vamos a agarrar Primero ¿Sabes cómo se pela un jengibre? La verdad que me lo das Y no tengo ni idea Con chucara Con cuchara Así, mirá Se ve ahí, mirá Con cuchara Hermosos dedos Sí Hermosos dedos Que están Es casi Es casi Mirá Hola, ¿cómo te va? Bueno, seguimos pelando el jengibre ¿Eh? Ahí seguimos pelando el jengibre Es potente el jengibre O sea Es potente, es potente Es al limonado picante Sí, se nota la limonada Sí, se nota, se nota Se nota ¿Ves cómo sacás? Sacás la parte que vas a usar Y después la otra queda No pelemos todo Porque si no se va a secar Vale conservar En cualquier platito En la cocina No hay problema Y ahí mirá Suavecito Ojo que pica esto, ¿no? ¿Qué te parece? Ojo que pica Por eso lo cortaste Ah, eso es un picadito Sí, sí, sí Ahí está Bien sabroso Bien sabroso Pero esto no es sabroso Ah, bueno, dale que va No, ya Ya pasó sabroso Arrancó sabroso Con épocas maradas Igual el móvil decía Yo iba a los recitales sabrosos No son recitales No son bailes Y pero viste que Porque él es heavy Y no está recitales Y no está recitales Viste que ha cambiado La modalidad en el cuartel O sea, los que bailan Él me habla del 2001, 2002, 2003 Sí, puede ser Porque viste Hay mucha gente Directamente mirando la banda Y atrás Atrás en el reducto bailable Algunos bailando Cada vez que hablamos de eso Pero no es como la vueltita Viste, la tradicional Cada vez que hablamos de eso Yo me acuerdo de Manino Cada vez que hablamos de eso Yo me acuerdo de Manino ¿Fueron a los bailes? No, cuando lo invitamos a ver Las pelotas Y se sentó mirando Por el otro lado Así en la barra Las pelotas estaban allá Sí, pero bueno Estaba interesado Y los acompañaba No le gustaban mucho antes ¿No le gustaron las pelotas? ¿No le gustan las pelotas? Ahora sí, ahora sí Ahora sí Lo hemos educado un poco Pero en esa época No quería saber nada Claro Bueno, se fue la barra Está bien Felicito Doy vuelta Ahí va Y ahí vamos A dar La salsita Mirá Naranja Qué bárbaro, ¿no? No hizo esa salsita Invita, la verdad Mirá que se nota la naranja El colorcito que tiene Mirá que son Le vamos a decir a Marino Que en vez de tarde Con mandarinas Y... Tarde de naranja Naranja y sol Y ahí Ahí va No importa que caiga la semilla, ¿no? No, porque yo se la pedí sin semilla Sin semilla Bien Yo se la pedí sin semilla O sea que lo modificaste genéticamente Exactamente No la quiero con semilla Vamos con el jengibre Ahí va Y bueno Lo prometí de verdad Exactamente En algún lugar tenemos que meter la miel de Puma El Puma Amada Exactamente La miel de Puma Mirá, ahí va con la miel de Puma Ves que está... Esto es una buena miel, ¿entendés? Esto no es fructosa Esto no es quiero ¿Cuánto se paga en el mercado? Esto no quiero yo ¿Eh? Esto quiero ¿Viste? Esto acá, acuérdate 320, 330 Le voy a poner un poquito más ¿Sabes qué? Media naranja más Media naranja Porque se me... Mirá, discúlpame No, la barbaridad Y ahora con la técnica Lógicamente Para que se me revisa La miel Sí ¿Sí? Y me va a dejar Me va a caramelizar Y me va a dejar la salsita Que yo quiero ¿Vos sabés que viste que... ¿Te gusta? Sí No, no le gusta No le gusta a Fer Claro, sí ¿Kiki sí? ¿Te gusta o no? Eh, la porra Si te gusta la galletita de Maicena ¿Vos sabés que es un buen dato Esto de... Che, hacemos un potretín de cerdo Para algo distinto Le ponemos una naranjita Y un poquito más libre Sí, vos no querés naranjita, por ejemplo No querés naranjita Pero ponemos limoncito Limón y miel y mostaza Ah, bueno, es más común Ah, y mostaza ¿Tienes mostazita, limón y miel? Sí Y ya tenés algo distinto Sí, es cierto A la sonoria le ponen un poquito De quesito rallado que tenés en tu casa Que te sobró de los tallarines Y decés algo distinto Todos los elementos e ingredientes Que podemos encontrar O tenés directamente En cualquiera que tenemos Directamente en la heladera O en la alacena al lado de la heladera Cerquita del placar Bueno Se cocina y ya está Reduce Y siempre prueba el mismo Ese es el tema Y siempre prueba el mismo Ah, bueno Siempre prueba el mismo En cámara En cámara En cámara Yo paso y pruebo Paso y pruebo Bueno, 11.19 Manino Con más temas en este Vamos por más Muy bien Sí Con este tema Que es, bueno Ha tomado trascendencia nacional Porque en este último tiempo El Chano ha sido más mencionado Por diferentes casos Con la justicia Que por su música Fue procesado Por una acusación de uso Algo muy grave Grave Esa que estamos viendo En pantalla Es Milita Bora Quien fuera pareja Del Chano En el año 2016 Convivieron Oh, pasó el tiempo Mucho tiempo Y en esa convivencia Que tuvieron Los dos músicos Bueno, ella denuncia Que hubo un abuso Lo que leía esta mañana Es una causa Bastante compleja Teniendo en cuenta Que en principio No hay testigos Teniendo en cuenta Que es en un ámbito privado En un departamento Lo que leía es que el juez Que entiende en esta causa Siempre Teniendo en cuenta Que la declaración Y la denuncia Que hizo La damnificada La hizo en dos o tres lugares Relatando más o menos La misma historia En este tipo de casos Lo que se hace Es siempre Prestarle demasiada atención A lo que Diga La supuesta víctima Necesaria atención Necesaria atención Bueno Hoy por hoy Si bien Ha sido procesado Pero si Irá en libertad De hecho Tiene un par de recitales Si no me equivoco Sí Que brindar Con que lo hemos hablado Siempre muy particular Esto, ¿no? Con tantos altibajos En su salud Con aquel inconveniente Con el policía Con los accidentes Con los accidentes Su madre hablando En los medios Reclamando por una ley De salud mental Para Porque claro El Chano Es mayor de edad Obviamente Se interna Y sale por sus propios medios Y sabes Que es lo que más Me llamó la atención De todo lo que vos Estás relatando Cuando hoy leía Un poco El juez Que entiende la causa Tal y tal cosa Dice Espera En libertad Teniendo en cuenta Que no cuenta Con antecedentes Salvo que No especifica Salvo que sean Antecedentes Por una acusación Similar Porque otros Antecedentes Tienen Si, si Si, si En el caso del policía En este caso Bueno, que están Lo cierto es que Me parece que Cuando se toma Una decisión De tipo judicial El antecedente Está Sea En un caso Completamente distinto Hay un antecedente policial Y eso puede llegar A implicar algún riesgo Para la causa La lectura que hago Pero bueno Fue embargado Por 700 mil Y pico Un poquito más De 700 mil 745 mil Lo que me llama la atención Y no me llama la atención Sino que ya es muy común En este tipo de artistas Y este tipo de denuncias Es que siempre la droga Está En el ambiente Incluso en esta relación También Claro En esta relación Lo que ella denuncia Es que Cuando tomaba alcohol O consumía droga Se ponía muy agresivo Para con ella Denuncia En la misma denuncia Hace Denuncia Agresiones Tanto verbales Como físicas Pero a su vez Lo más grave Es la denuncia De abuso sexual Sí Sí, sí, sí Bueno Ha trascendido Y bueno Lamentablemente Un punto más De conflicto En la tumultuosa Vida de Chano Claro Y esto también Trae a colación Lo que por ahí Una doctora Hace poco tiempo La escuchaba En Buenos Aires Y también después Escribía En sus redes sociales Cómo la justicia A veces trata Depende El estrato social Que vos tengas Cómo trata A un músico Como el Chano Y cómo trata A un músico Como elegante Elegante Son causas distintas Pero En algunas cosas Tienen mucho que ver Drogas Depresión Algunos problemas Con las adicciones No solo de las drogas Sino con el alcohol Y uno está Encerrado Y el otro Esperando todo En libertad Y a su vez Trabajando Y se ha renovado La prisión preventiva De elegante Entonces Es como que Por ahí Dependiendo El juez O la jurisdicción Hay O también La figura Hay diferentes lecturas De lo que es El ámbito Judicial ¿No? Así que Que bueno Vamos a ver Cómo termina Este caso Es cierto Bien lo remarcabas En algún momento Difícil Para abordar Porque Es una relación De pareja Dentro De un ámbito No estaban ellos solos En la causa En la causa Se especifica Que no hay testigos De la denuncia De esa noche De donde se denuncia El abuso Año 2016 Sí, sí De todos modos Hay jurisdicción O en realidad Jurisprudencia Para decirlo bien No sé si recordás Me fue el nombre Aquel fallo emblemático De un periodista De 678 Con una chica Que coinciden No me acuerdo Falleció Ya Después voy a Voy a indagar En torno Era uno de los panelistas De 678 Coinciden Los dos En un encuentro Consensuado De hecho Tienen un encuentro sexual Y en la segunda vez Hay una negativa De parte De De la chica El periodista Siguió con su acción Y Lo terminaron condenando Y era una relación Completamente consentida Incluso Bueno Entonces Quizás por ahí Se puede encontrar Pero son casos Bastante emblemáticos Cómo se pueden llegar a dar Porque Insistimos Es difícil de probar Más cuando no hay No hay presencia De De un tercero O alguien Que te diga Bueno mirá La relación era Era complicada Había Evidente Bueno Esa cosa muy Muy compleja Recordemos que además Del Chano Milita Bora También en un tiempo También tuvo una relación Que terminó bastante tumultuosa Con Daniel Osvaldo Sí El ex jugador de Boca La Roma Selección de Italia Entre otros Sí, sí Bien Vamos a hablar De fútbol Ahora Luchi Porque River Quedó eliminado Para la alegría De Kiki Te dije Te dije Quedó eliminado Ayer en Porto Alegre Bueno Le ha costado River Por momentos Yo creo Demasiado premio Le dio Inter En la última acción Después No vamos a hablar En la que termine Empatando el partido Bueno Gabriel Mercado ¿Qué cabeza tiene Mercado? Lo dijo Tenía ganas de decirlo Bueno No lo festejó Obviamente Por su pasado Y por su rico historial En River Pero Hay un roce La terminan peinando En el vértice Del área Cabezazo Qué mal que marca River Dentro de la parada Pero completamente Desentendido De la situación De Mercado Los tres goles De esta eliminatoria River Se los convierten De pelota parada Sí Y fijate esta también Acá hay un par De responsabilidades También De Armani Sin ninguna duda Palo de Arquero Y tres hombres En la barrera Se termina desviando Un poquito Lo cierto Es que No es La más contundente Y esta Esta En los instantes Finales del partido 90 minutos La displicencia Con la cual marca Inter Llegan dos hombres Tienen estas cosas Los brasileños Viste que Dos hombres libres Dos hombres Deutó Colidio Sí Aparte En la definición Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Momento caliente Pero fijate La chance que le da De hecho tiene Un cabezoso Díaz También Bueno esta Rápidamente Acá hay un mérito De la gente de Inter Automáticamente No Ahí cuando Cuando Solari se manda al frente Yo cuando dije Sí Es como que Viste el festejito Mira al árbitro Como diciendo Me vio Viste cuando hace Cuando un chico Hace una macana Y miras a ver Si te vieron Bueno Impresionante De pena Que pierde la gran posibilidad De partido En una serie Agónica Chacho Codelo Sabe El uruguayo Termina dando la plata En el poste Cambian De arco De arco En el décimo penal En el décimo penal Allí va Rojas que termina pegando En el travesaño Y toma la decisión Y toma la decisión Porque se arrimaron Fernández Y me parece Que es el ecuatoriano No sé por qué Se arrimaron ahí A reclamar algo A consultar algo Porque parecía En un primer momento Que tomaba la responsabilidad Otro hombre de Inter Pero tomó El uruguayo En el global Y tuvo un par de posibilidades Un cabezazo de Díaz También tuvo ese remate El defensor Que le queda con el vídeo Que cierra justo Mercado Y Macherano Pero después Muy flojo River Lamentablemente No hacía lo mejor En el primer partido Donde arrancó perdiendo Y después jugó Me parece bien Un poco desordenado Yendo a buscar Pero en este La verdad Muy desdibujado En ningún momento Fue dueño del partido Marca también Algo para discutir El fútbol argentino Doméstico Obviamente Río Marcó la pauta Claramente Ahora a la hora De salir ¿Cómo estamos? A la hora de salir A buscar por ejemplo En Brasil Lo que pasa es que ¿Es un punto de partida Esto o nada más Que un partido complicado Ante un rival Que mete mucha gente? Es un partido complicado Me parece que Individualmente Los brasileños Tienen mayor poder adquisitivo Y eso te da Lo que pasa es que River A ver Hay que ser sincero Más allá de que gana El campeonato doméstico Hace cuánto Que no encuentra Un equilibrio defensivo Como lo tuvo en su momento Para una Copa Libertadores Con otra defensa Con Mercado Con Maidana en su mejor momento Con Fulis Mori Con Baglioni Y hoy por hoy Vos tenés que decir La defensa titular de River Y la verdad que González Pire Tiene altos y bajos Anoche la pasó muy mal La pasó horrible Muy mal con el ecuatoriano La pasó muy mal Casco siendo derecho Rinde más Por izquierda River hace rato Que no encuentra Un lateral derecho Como lo supo tener Con Mercado En su momento Mercado que está jugando De central Por una cuestión lógica De la edad Y después tiene Muchos recambios Y no tiene ese equilibrio Enzo Pérez Me parece que también Se lesionó Y ya está un poco más grande Que no es más El Enzo Pérez De hace uno o dos años atrás Lo mismo Armani Armani Antes estábamos hablando Armani era un arquero De 7, 8 puntos Otro partido Y hoy hay un arquero Que es de 5 puntos No te salva mal Los partidos Anoche miraba La definición De los penales Y me quedaba Esa misma sensación De saber que no tenés Un arquero Si lo operaba de Rochette Viste que venía motivado Sin embargo No pudo atajar ninguno No Pero bueno Esa sensación Y cuando entras En esa sensación Que quizás vos decís Bueno Yo pensaba El grandote Largo Cuando estábamos Digo bueno Después del tiro En el palo Viene el gol de River Digo que la tira fuera El grandote El punto del penal Estaba impresentable Era la única forma Exactamente De todos modos Me parece que Fue una llave pareja Que ha ganado Quien jugó mejor anoche El gran partido De Enervalencia Lo que decíamos Patrick convirtió El segundo Aquí estamos viendo Detrás el gol El tiro libre Y bueno La definición con tiros Del punto del penal Donde también convirtió En mercado Que vuelve a pedir disculpas Que terminó de capitán En mercado Y esta noche Juega Boca Antenacional A la hora 21 Fuerte operativo policial Por lo acontecido En Uruguay También un desastre Ayer lo que pasó En Fluminense Argentinos Los hinchas argentinos Lo pasaron muy mal Terminó ganando Fluminense También sobre el final 86 y 98 minutos Los dos goles Muy enojada Muy enojada De la gente argentinos Con el trato Y además también Con el desarrollo Del encuentro Y de la brita Pasó Defensa y Justicia Defensa y Justicia Y quedó fuera Neubels En la Sudamericana Corinthians 0-0 Neubels 0-0 Había ganado 2 a 1 Corinthians en la ida Defensa ganó 2 partidos 1 a 0 Y 2 a 1 En Ecuador Ahí está Pausa Hoy juega en Instituto 17-45 Para algunos Si no lo quieren Con Huracán En la cancha de Colón Taze Sport Servicio que brinda Con morteros No se pierdan El partido de Instituto ¿Qué hora? 17-30 17-45 17-30 17-30 Y no sé No, no Pero hay En Copa Argentina Hay 15 Sí Así 7-15 Me dijeron que Los primeros 15 minutos Son inmirables Así que vayan A las 45 Arrancá directamente Viendo los 45 minutos A ver Sumo tiempo Mirá Ya venimos Vamos a la pausa Tantas promesas Que se apagan hoy Y no sabemos Ni el porqué Porque el amor Se está muriéndolo Tras el portón De que te afecte Tantas parejas Que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Y yo quería Sí quería Sí quería Sí quería Tantos momentos Que se extrañan hoy Tu olor, tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No nace el dolor Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y abrazándote Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Sí quería Y yo quería Sí quería Sí quería Sí quería Sí quería Tantas parejas que se aman Y yo esta noche sinto amor Cristian Castro con nosotros, fuertes los aplausos Sueño Celeste 2023, más millonario que nunca 154 millones de pesos en premios Pedí tu promoción a promotores autorizados O en www.sueñoseleste.com El 99% de los incendios son causados por el hombre No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas Ni dejes brasas encendidas No quemes pastizales Conciencia de Fuego, Gobierno de la Provincia de Córdoba Comenzamos por lo urgente y lo importante Solucionar el problema hídrico de nuestra ciudad Luego de la gran inundación que enfrentó morteros y sus colonias Se intervinieron 40.000 metros de canales urbanos, periurbanos y rurales Construcción, entubado, redimensionamiento, limpieza, dragado, bocas de tormenta y desbarradores Se realizó el reacondicionamiento de los canales mayor Falucho, Alvear, Alem, Marconi, Caseros, Lafitte y Alberdi Que desembocan en la laguna Marchiquita Luego se abordó la gran obra del Canal Brasil con fondos propios y provinciales Se reconstruyó el canal y las carpetas de hormigón del Boulevard Brasil Esta obra no solo resolvió el problema hídrico Sino también fue una solución vial en el ingreso sur de nuestra ciudad Se concretó el entubado del Canal Brasil y la Laguna del Retardo Vinimos a solucionar problemas Vinimos a trabajar Lo hicimos y lo seguiremos haciendo Municipalidad de Morteros Morteros, estamos con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los Chili Pepe! Pronóstico extendido en este bloque final Le vamos por más 38 minutos de las 11 22 es la máxima para hoy Mañana 9 de mínima 27 de máxima Fornada con sol Pero también con nubes Y viernes Bajo un poco la temperatura máxima 6 la mínima 21 la máxima Miércoles, jueves y viernes El repaso a los datos del clima Bien, estamos escuchando algo de música Fue un acto en defensa mía Sí, cómo no El chef me ha catalogado mal Le digo, recitales Yo la verdad no es que no me gusta la música La música me gusta Pero fue un acto de rebeldía El hecho de ponerse de espaldas Así No, fue sin darme cuenta Espaldas al recital No Al cual vas No, yo la verdad que no me gusta A mí me gusta la pelota Me gusta la música No es algo que me fascine Que me vuelva loco por escuchar música En ese recital fui Acompañé a Polvi Y Karo Una amiga de Karo que tal Y me fui ¿Qué me gusta más a mí? Recital de la cerveza En fin, tomé la cerveza a la barra Y estaba Me olvidé que estaba las pelotas atrás Pero pará Pero pará ¿El recital era de las pelotas? ¿O era un festival? Era un recital de las pelotas En la vieja usina Ah, bueno La plaza de la música Pero no tengo ganas de ir a hacer fogo Pero ponete de frente Pero bueno Fue una circunstancia que justo estaba ahí tiriendo Y ellos me dieron de espaldas Nada más No es que estuve toda la noche Una cosa que te pongas así Perdón, no se puede ver de espaldas en televisión Pero una cosa que te pongas así Que no veas Fue un rato Un momento Ahí que estaba esperando Que me den el Claro El décimo noveno jarro Me imagino Pero bueno Después pasaron cosas Frías ¿Te la vendían fría por lo menos? ¿Eh? ¿Te la vendían fría por lo menos? Sí, están todas allá adelante Yo estaba solo Claro, exactamente No había que esperar mucho Bueno Momento tiktokero Te voy a acompañar en este momento A ver Una elección Que Oh wait Pero fíjate Por lo menos Acá son dos hermanitas Una está contenta con su look Y la otra no ¿Qué haces con eso? Luciano Puede que te pase con Blas No Pero es un montón Es un momento Mirá Ella está contenta La hermanita no tanto Lloraba Pero tenés que raparla Pobrecita No, no, no Claro El tema es que El por qué llegaron a una máquina Y Pero bueno Pero Cotto La tenés que dejar enchufada La máquina Y a mano No, no A batería Ah, la batería Tenés razón Pero para el pelo Una batería Tiene que ser muy buena No, es que viene ahora La batería No, es cierto Yo tengo una de barba Pero de batería Obviamente Claro Sí, sí La de acá La manda el pelo Y va diciendo Fue ella Y esta se ríe No entendiendo Un poco de la situación Bueno A usar gorrito ¿Quién no le pasó Chocarse un auto parado? En este caso Hay que elegir un camión Sí, sí Yo una camioneta Una F100 era Yo también Una camioneta Saludando a amigos Bueno, pero yo Yo leyendo una revista Que fui a buscar Y me la choqué En el bulbar Pero es feo Es feo La rodilla No te la esperaba No te la esperaba Esta señora con el paraguas Estaba zafando la lluvia Y le dio el cambio Sí, impresionante Hay gente que Hasta incluso Con severas lesiones En el rostro Esto también Es bravo Otra lluvia Sí Otra lluvia ¡Ay! Claro El charco lo esquivaste Pero las narcas El tema es La baldosa nueva Esa rebalosa Sí, sí Para qué Digo yo, ¿no? Para qué Si ya venís mojado Sí Para qué Si tenés una lluvia torrencial ¿Qué querés evitar? Ya venís pisando agua Mirá O sea Tenés Ya metiste la dos Para qué arriesgar esto Bueno Pasas No hay nada que Ay, esto sí Esto es ¿Qué habrá pasado? No se conoce el destino El paradero de la Que van a ver acá Desaparece ¿Hay una zona montaña? Están como turisteando Por lo que veo, ¿no? No conoce mucho El tema que desaparece El barro ¿Hasta cuándo vas abajo? ¿Hasta cuándo? ¿Hay límite? Pero nada Mirando como diciendo Desapareció Si uno tiene la proporción De aquello Se fue bastante Te diré, ¿no? Está todo bien Después la chica Ah, también acá esta No, no Inestable Es inestable el tarro de 20 El balde Lo acomodás un poquito acá Porque me parece que va Ahí está Va más ahí Ay, ay, ay Ay, ay La espalda Diclofenax Auticia este bloque Ay, yo Sí, sí, sí El tarrito Y el ching encima Acá están los chichos Ternura Ternura Son como polvo Hubo 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 producción suya Hubo producción de Magui Esto es Magui Esto es Magui Y el caballo es Magui Se nota, ¿no? Se nota que Magui le aportó el dato tierno A mí me gustó un monito pintando la uña en la gallina Me la tiraron abajo Me hacen bullying hasta el día de hoy No puse más de animales Un mono pintando una gallina Sí Bueno Ajá Bien Perfecto ¿Y acá? ¿Acá? Ah, mirá Tomá Muy bien Sí, justo A mí Soplador Ahí va Ya estuve Tomá Eh, ya estuve Eh, muy bien Ah, qué sé cuando no te dejan comer Cuchero El famoso cucharito ¿Y esto? ¿Querés? Y no querés Ah, y si Y si te ríen, claro Ahí la tenés para el campeonato del mundo Mirá, mirá Ya está, son muy malos compañeros Sí, 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 muy malos compañeros En vez de ayudarlos a subir Upa ¿Cuántas producciones? Hay mucho TikTok, eh ¿Tan agregado? Tenía miedo que nos quedemos chiquitos Oh, tremendo ¿Qué haces? ¿Baila? Especie de perreo infantil Mirá al agua Ah Al agua No, no, el pozo Sí Ahí está Bueno, pero uno atrás del otro Acá es si dice Sí, exactamente Mirá Guarda Cuidado Los siberianos son raros Sí Ah, ah, no Cuidado ¿Qué pasó? Niño ¿Estás bien? Are you okay? Okay Muy bien Un golpecito Ahora tempranito Bueno Ah, bueno El peso El peso Le ha ganado ¿Viste cuando querés donar y no? No, no Sí Camello Y se va a levantar rápido Y seguramente va a ser el final Que empezamos todos, ¿no? Claro, ese es el tema del camello Ah, le ganó el peso Ah, la cabeza, el cuello Sí Acá me dan lástima Es como que se lo termina, viste No sé Al animal Como diciendo Sí, el animal está como diciendo Yo estaba descansando También a romper los finotos Sí, encima mirá como termina tirando De ahí Es obvio que se va a levantar de esa manera Y es obvio que no había estabilidad ahí arriba Bueno, miércoles El gordín y el cuello Te digo que el miércoles Sí, claro La única diferencia es que había arena, viste Que amortiguó un poco de golpe Pero bueno, mirá como quedó La cabeza Bueno, en fin Bueno, puede pasar Puede pasar Yo creo que no sucedió nunca más Un camello Y no, no Ah, ¿para qué? Vas a un lugar turístico Mirá los valores de Marito ¿Por qué vas a subir ahí? O sea, ¿cuál es el objetivo? No sé Dejame Nunca No subís un caballo acá Cuando estás en tu lugar Vas allá y querés subir un camello Por favor Bueno Tiene que cambiar la iglesia En muchas cosas En muchas cosas Los puras también tienen que cambiar Tienen que hacer un atractivo ¿Te lo imaginás al padre Gabriel Siendo el jockey? No me lo imagino Pero tampoco es que Lo veo teniendo demasiado problema Viste que tiene buena onda Tiene buena onda Tiene buena onda Tiene buen humor Dijeron que es buen contador de chistes también Sí En este caso Estamos hablando Fíjense Esto es real Esto es real Esto es como sucedió Fíjense Lindo Además lindo lugar Te digo, ¿no? Playa Había mar de fondo ahí ¿Eran todos cardenales o está bueno este disfraz? Mirá, mirá Ahí va ¿Esto está chequeado o no? Aparte el dolape tiene onda Bueno, aparte le meten Le meten Mirá con la mano Meten Vienen con alegría Y versión Versión remix A edificar la iglesia Bueno Aunque no lo creas Es un cura DJ La rompe el amigo Mirá Tiene cariño Tiene cariño Sincero Mirá Figura en Instagram Si lo quieren buscar Padre. Las luces Guilherme Las luces Todo, completo Yo no lo veo mal No, no, no Esto revolucionó la jornada mundial de la juventud En un evento lleno de líderes religiosos El DJ hizo vibrar la música de los jóvenes en Lisboa Recordemos que tuvo el Papa Ante la llegada del Papa Francisco a la misa del domingo El sacerdote se hizo protagonista Desde las 7 de la mañana Con su Escuchá Catholic Session En la que ofrecía una versión electrónica De Aleluya Aleluya, sí, claro Aleluya No me sale Y otras canciones Por ejemplo como Jerusalema Mientras que intercambiaba las frases de Francisco y Juan Pablo II Todo lo preparé Para despertar a la gente Como si se tratara de un himno De gloria a Dios Como tiene que ser nuestra vida Declaró el Padre Guilherme Quiero que los jóvenes Se den cuenta que pueden bailar Saltar Y ser cristianos Pero por supuesto Está bien Aparte una jornada de la juventud ¿Qué mejor? Obviamente Es música En todo aspecto Si es llamativo Es llamativo Es brasileño Que es portugués No, es portugués Digo por el apellido Guilherme Peisoto Y fue en Portugal Eh, bueno La jornada de la juventud Portugués el amigo Pero Está bien Buenísimo Buena onda Ya Ya sabemos Ya sabemos quién En la iglesia del Padre Guilherme Quién es el que musicaliza ¿No? Él Exactamente El amigo Guilherme Peisoto Te tira un padre nuestro Una vez maría Y se me No, pero ahí está bien Un aleluya El realizado La verdad que me gustó la iniciativa Mirá los chicos cómo se prenden Es jornada de la juventud Está bien que así sea Bueno Muy bien Sí, llamativo El atuendo Y la consola Es un poco llamativo Cambiamos de tema Habíamos hablado Acerca de Eh Un poco Las dificultades Que tiene Córdoba Para repatriar Una fecha del rally mundial Está complicado Sí, lo vi Está complicado Económicamente El país está complicado Y también para Este tipo de cosas Sí, pero también el calendario Es complicado Porque estamos hablando Que el año 2019 No tenemos competencia En la Argentina Eh Previo a la pandemia Sí, exactamente Pero ¿Sabés lo que pasa? Que Asignaría La fecha La organización Justo coincidiendo Con Eh El momento De mayor riesgo De Incendios Lo que pretendería La organización Terlerlo En la A ver Abril Marzo Abril Han cambiado Y entonces Es imposible conjugar Independientemente De Bueno También lo complicado Que debe ser Una vez que Algún país De hecho De hecho Estados Unidos Está también Haciendo esfuerzos Para volver a tener El rally mundial Entonces Bueno No deja de ser Un aspecto que Incluso no aparecemos En la Argentina Ni en el precalendario Del 2024 Obviamente Obviamente El 2023 Ya está Ya está todo Asignado Pero No aparecemos En ese precalendario Entonces Bueno Había una posibilidad De San Luis Te acuerdas Que habíamos hablado De eso El tema es Bueno Es complejo Y también es compleja La situación económica La situación De la sequía Vos imaginate En lugares de alto riesgo De incendios Como recién remarcabas Traer No el rally Si no Porque el rally En definitiva El tema es la concurrencia De gente Lo que eso puede generar En algún momento Entre los cigarrillos Cualquier colilla de cigarrillos O cualquier asado O cualquier cosa Pues genera un incendio Terrible Dicen que ya está definido Un 70% El calendario 24 Y lo que le puede ofrecer La comisión mundial De rally A la Argentina Y en especial a Córdoba Es el mes De septiembre El mes de septiembre Que hoy está en Chile Esa fecha está en Chile Recordemos que Chile Otra parte Dato no menor Tiene un contrato Por tres años más Bien Pero bueno Eso no quiere decir Que no exista también Muchas veces Se cabe una fecha Más allá de que Exacto Pero lo cierto Es que No se señala San Luis Como posible receptor En lugar de Córdoba También por esa fecha mundial Pero claro En septiembre La vez pasada decías Hay alerta por incendios Hasta diciembre Claro Extremo 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 Entonces bueno No es una fecha Que le convenga A Córdoba Y recordemos que también Estados Unidos Como decimos Busca recuperar Una fecha Que tuvo hace algunos años Y que va a proponer La región De Tennessee Para lo cual Tendría una carrera De prueba El año próximo En igual situación Está Arabia Saudita Que quiere un rally En la región De Yeda Y también Tendría que rendir examen Mirá vos Estamos hablando de Arabia Saudita Que a la hora de ponerlo Pero bueno Lo cierto es que Las declaraciones De Andrew Wheatley Que es el capo máximo De la Federación Internacional Del Automóvil Dice que El calendario 24-25 Está conformado En un 70% Y que a fines de este mes O a principios de septiembre Se van a conocer Las fechas definitivas Del calendario mundial Para las próximas temporadas Y seguimos Sin aparecer en ese aspecto Entonces bueno La verdad que está Complicado Del año 2019 Algo que era Para los cordobeses Y para esta parte De la República Argentina Una cita Obligada Todo un ritual Frío Llovizna Sin embargo Firmes Los amantes del rally He cubierto Un rally Para el rally Con el suave Exactamente Es cierto que fuiste parte De la producción De un programa Automovilístico También ¿O no? Sí No sabía nada Pero bueno Ahí estábamos Había que hacerlo Había que hacerlo Bien Vamos al móvil nuevamente Lo tenemos a Marcelo Nos decía En el inicio del programa Se escucharon algunas Detonaciones De armas de fuego En la madrugada No en la madrugada En la noche Ya todavía Marcelo Era el martes ¿No? Era A ver Particularmente El horario Transcurrió entre las 12 12.15 Aproximadamente Cuando se Madrugada Sí Exactamente Cuando se Escucharon estas tres Detonaciones Si bien no se ha confirmado Que sea producto De armas de fuego Alteró Al vecindario Que inmediatamente Bueno Se comunicaron Con la línea De emergencia 101 Para que se haga presente En el sector Porque en un primer momento Daban cuenta Que podría haber ocurrido En Plaza Perón Pero no fue en ese lugar Sino un poco más al norte Y también Teniendo en cuenta La delimitación Del barrio Puede ser Barrio Arsenal Próximo A Barrio Roca También Más allá De lo que Había sucedido Personal Anteriormente Y recordemos Este trabajo Que había conformado El Éter Conjuntamente Con la policía local Para el resguardo De la integridad física De personas Que están ubicadas En Barrio Sucre Por tal motivo También anoche Se montó Un operativo Pero Vale destacar Sin descuidar Distintos sectores De la ciudad Porque en algún punto También las distintas fuentes O líneas investigativas Que tienen que ver Con estos hechos Que implica Armas de fuego Por ajustes de cuentas En algún momento Se prevé Que pueda ser Algún llamador A lo que me refiero Con esto es Sí Detonaciones De arma de fuego Este tipo De detonaciones Pero que pueda ocurrir En otro sector De la ciudad Particularmente No fue Esta la oportunidad Pero Conjuntamente Policía Con personal De seguridad Se dividieron Las tareas En los distintos sectores Aquí en nuestra ciudad Para verificar Confirmar A ver si entiendo O sea Suenan disparos En un sector De la ciudad Como para que Se movilice Lo que son Las fuerzas de seguridad De ese sector Y puedan actuar En otro Exactamente Porque ya había sucedido Algo similar Anteriormente Hace un par de meses Atrás Y son esas líneas O hipótesis Líneas investigativas Que se efectúan Que se efectúan Estas detonaciones En un sector Es para Para llamar la atención Para que se acerque Para que intervenga Efectivos policiales En esta oportunidad Conjuntamente Con personal de seguridad Y dejar Otro sector Liberado Para llamarlo De alguna manera Y que puedan cometer Algún hecho De este tipo Estamos puramente Abordando El ajuste De cuentas Más allá De toda la información Que vos podés manejar Y la que podés brindar Y la que no Esto me hace pensar También Bueno Se ha dado muchos robos En este último tiempo Y una de las personas Daminificadas Justamente esta mañana Estuvimos intercambiando Un par de mensajes Que él no le prestaba atención Y ahora que le tocó Entiende Me preguntaba Si es Que se están dando Muchos robos O a él le parece Porque le tocó Hace un par de semanas Estamos hablando También de la reducción Del personal De seguridad nocturna Estamos hablando Que en el medio Digo yo Por lo menos Si sería investigador No descartaría Ninguna hipótesis También estamos hablando Que en el medio Se está llevando a cabo El juicio Cáceres Que tiene involucrado Nada más y nada menos Que a Gillo Ramallo Que supuestamente Es una persona Que Desde que él Apareció en escena Aparecieron este tipo De Ajustes de cuentas Tiroteo a domicilios Podría estar relacionado ¿No? A ver Obviamente Lo que lo estuve Consultando Con las distintas fuentes No descartan Ningún Ninguna hipótesis Ninguna hipótesis Si lo que preocupa Es Estas Apariciones Ya se puede No sé si Periódicamente Pero Más seguido Con armas de fuego Eso es lo que está Generando preocupación Más allá De los hechos delictivos Que sí Que también Ha aumentado En este último tiempo En el sector norte De la ciudad Donde Más allá De alguna información Que se pueda brindar A través De los damnificados Por el robo De algún arma No sería En la única Ocasión Que ocurrió Como por ejemplo Daniel Raca Que nos comentaba Sobre la sustracción De esta escopeta Serían otras armas de fuego Que están En la noche Para llamarlo De alguna manera Y que eso es lo que Ya está generando Preocupación Y que en principio Se podría desarrollar Hace rato Que hubo robos Con armas de fuego Y que las armas de fuego Están dando vueltas Sí No se descarta También la participación De algún operativo Interfuerzas Esto lo A ver Es un análisis Una hipótesis Teniendo en cuenta La situación Que está afrontando Aquí la La ciudad de Morteros Me dijeron Que hace Dos días atrás Hubo un operativo Hubo también Más que importante En el límite Interprovincial Interfuerzas También Teniendo en cuenta Que este es Un sector Por donde El narcotráfico También Accede a las distintas rutas Este límite Interprovincial Y recuerda Que lo había planteado En su momento El doctor Bernardo Alberioni Quien es Fiscal aún De delitos complejos Y de lucha Contra el narcotráfico Bueno Me dijeron Que fue Un operativo Exhaustivo Para todo tipo De vehículos Hace dos días Aquí en el límite Interprovincial Y no sé también Si algo tiene que ver También relacionado A lo que viene sucediendo Aquí en nuestra ciudad Particularmente Anoche Bueno Hoy no tenemos que Cronicar un hecho de sangre Afortunadamente Mirá lo que estamos hablando Sigue habiendo armas En la ciudad Pero bueno Hoy tenemos que decir No, no pasó nada Tratan de confirmar ¿Por qué? Porque no se encontraron Bainas No se encontraron Malas Pero Algo Si que alteró Exactamente La madrugada Aquí en nuestra ciudad Marcelo Seguramente Seguirás ampliando Este tema Y mucho más En N50 Nos reencontramos Mañana Te dejamos un fuerte abrazo Y ni bien tengamos Algo más Seguro vamos a estar Informándolo Seguramente Abrazo Abrazo a Marcelo Y a todo esto Me voy caminando A la cocina ¿Eh? Con esta Me voy caminando A la cocina A todo esto No tenemos fiscal Y no vamos a tener Por mucho tiempo Así que Así estamos Vamos a comer Una de fiscal Dos años no Una de fiscal Dos años no Dos agua Un cinco Uno sí Bueno Pinta tiene ¿Ah vos no probaste nunca esto? Sí, sí, sí No me mientas Más o menos No me mientas ¿Lo probaste o no lo probaste? Sí, sí No te señaló No, lo probé No me mientas No, no En serio Es una clásica Naranja De salsa de naranja Mil y jengibre Nada más que yo la hice En la sartén Yo ya soy tu rata Del laboratorio Ya lo sé No, la es jepita No, no, no Bueno La zanahoria La acabo de probar Está muy buena A mí me encanta la zanahoria Está muy buena Con el quesito ese Me gusta más la zanahoria Que la papa El viernes hago salado ¿Qué vas a hacer? El viernes no sé No entras No, está bueno Está bueno Está bueno No te vi la cara Hacé la cara Cuando repite Porque me gustó No le das caso Sí, sí, sí Cuando repite le gustó Si no lo dejo Y está algo rápido No se come así Sí, se come así Mira Está rico No se siente tanto El gusto de la miel No, no, no Y a la naranja tampoco No, porque es miel Con un pH de 41 Vamos No No ¿Qué afiló tú? 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 ¿Qué afiló tú?